Gracias, Mauricio Gabriel, por tu Rocket Like. ¡Pasa, Mauricio Gabriel! Mosquito, carenalga ese. ¡Pasa, Mauricio! ¡Joss! Gracias por ese like, Joss. Porquería no actualiza definitivamente la plataforma Promete. Gracias, Joss y Joss. Y Joss, Randycita, y John, David. Llegaron todos los Joss, 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 Joss. ¡Bienvenidos! ¿Cuándo vamos, people? Obviamente yo creo que ni abrí el chat, ¿cierto? El streamer Promete. Joss, gracias por la compartida. Ahí está. ¡Gracias, Mauricio! ¡Gracias, Mauricio! Segundo, ¿qué pasó, Mauro? Primera, ahí está. Parte 3, esta es como la 6. No porque es que yo ya pase el... Yo ya... Estos han culo, loco. Tienen que salir cuando yo abro el stream. El Dead Space 2, yo ya lo acabé. Yo ya acabé Dead Space 2. Lo que pasa es que me devolví al 1. No está en la parte 3 del 1. Carecuberka. ¿Quién se hizo ahí? Mau, Mau. Hola, Joss. Hola, bienvenido al grupo de colaboradores de Alfa Rocket. El día de iniciarse tu camino para apoyar a algún perrito callejero. A muchos perritos callejero. Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Joss! Joss son... Es cierto, Carlos. Joss Randisita Ambrose, su nuevo colaborador de la familia Rocket. Joss, gracias por hacerte colaboradora. Gracias por renovar. Saludame al 5. Saludame a este. Carlos Gutiérrez. Gracias por ser la de Antonio. Gracias por la compartida. Fabián Cho Hernández. O sea, yo mismo. Gracias por la compartida. ¡Guau, guau, bro! ¿Cómo te va? Excelente. Eso es cierto del final de Crash. Tiene toda la razón, Carlos. La verdad, tiene toda la razón. ¿Cuándo? No sé. De pronto mañana. Tres meses. Venga, se me quedó el cargar. Gracias, Wilber. Estrepo Duque por tu Rocket like. Gracias, Edson Colona Ramírez por tu Rocket like. Ya mi celular pase. Es ese celular que usted lo carga. Lo tienen... 50% Y de repente ya está en 20. Ese soy yo. Siempre la verdad. Vencerá todo el mal. Y si tú... Un guerrero. Vencerás. Llegarás hasta el final. Y si ya está, puerca lo que dice. Y si ya está, puerca lo que dice. El Cosmos te llorará. Pegasus, Pazasix. Me alegro, bro. ¿Cómo estás tú, Joe? ¿Cómo estás tú, Joe? ¿Cómo estás tú, Joe? Jóvenes guerreros. Siempre lucharán. Sense ya. Y Pegasus. Hasta el final. Gracias, Edson Colona Ramírez por esas cien estrellísimas. Buenas noches, señora. Los tiempos acuse algo de usted. Hombre. 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 Chitón. Hay que hablar. No sé qué más porque creo que ya he aprendido muchas cosas. Pero sé que cada día se aprende. Pue madre, si ya no se mueve. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar muchas cosas, nene, la verdad. El Chitón, Grasper. Esa cien. Steffi, Grasper. Steffi, la puerca, de verdad. Una mujer que le encanta dejar en visto. Marito, Víctor, Usuga. Grasper. ¿Qué pasa, Marito? ¿Qué pasa, Marito? ¿Qué pasa, John? Gracias, Dios, Randy, Citan, Rose. Por esas 19 bellísimas. 19, Dios, absorbeme y escúpeme encima de ese papacito cara sonríe. Gracias. Algún día te escupirán encima mío. Algún día te escupirán encima mío. Dios lo sé. Buenas, bro. Y cumplió. Señora, de verdad. No sé. De verdad. De verdad. ¿Usted tiene el descaro de venir a decirme a mí incumplido y que la dejen visto? De verdad. Gas. Gas, usted. Buenas noches, bro. ¿Cómo vamos que hice, Víctor, Usuga? ¿Bien o no? Imagina la ignoración. Gas. Gas, usted. Gas. Gas. Gas, usted. De verdad, Steffi. La verdad, estoy muy bien, mi Lord. Muy bien. Marito. Ay, yo iba a cambiar esa alerta. Gracias, Mario Alejandro Arbeláez por esas treinta estrellísimas. Yo me los dejo aquí. El Marito. Gracias por esas treinta papurra. Voy a revisar el chat. Eso es mentira. Ay. Ay. Gracias, Epson Colón. Ramírez por esas cincuenta estrellísimas a esta cachetona. Tenía que verla hoy. Epson. Gracias para las cincuenta estrellotas. Marito. Gracias por la dosis diaria. Las treinta papurro. Epson. Gracias para las cincuenta. Y Steffi es una puerca, la verdad. Steffi es una puerca y promete. Hola, alpapuerca. ¿Qué pasa, Carlangas? ¿Bien o no? ¿Qué ando haciendo? Estas niñas están bien buenas. Parce, yo iba a poner una hoy y se me olvidó. Se me olvidó. Si me dicen que la ponga, la pongo. O sea, si me dicen que la ponga, la subo en un... No, 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 porque tengo que editarla. No, mentira. No, miento. Me toca mañana. F en el chat. F en el chat. Me toca editarla. Gracias, Maurito. Guau, bro. Estás vivo, bro. Dime, bro. Gracias, Maurito. Ah, bueno, sí, déjelo. ¿Qué pasa, Michelle Soto? Bienvenido, papurro. Gracias por el like. A Germán Chorramírez. Gracias por ese like. Y a todos, bienvenidos al stream. Yo sé, yo sé. Yo sé que sueñas en que... En que te escupan encima de mí. Yo lo sé. Yo lo sé. Isaac, estoy escaneando la zona. Soy... Es verdad. Hay algo muy grande en el almacén de alimentos. Soy tu deseo. Pero no puedo obtener una buena lectura. Poseerme el gracias por el like. Michael, Michelle Soto. Gracias por la compartida. Venga, ya déjeme jugar. Es que se pueden hablar tanto. Estas alertas. Guau, bro. Estas alertas. Al fin ya dejaron el ron servido el sábado. Salieron con nada. ¿Y sabe qué es lo peor? Que vienen a decirme a mí que es que yo las dejé en visto. Que es que yo las dejé en visto. Tienen el descaro, parce. De verdad. Ayer estuve en el sofá con mi hijo y la pasó muy bien. Ya en mi hijo te dice así. Gracias por ese mensaje de bienvenidos al stream del Alfarruco. No olviden dejar su like y compartir el stream. Si les quiere, ahí está. Señor, y si me lee, ahí te leí, nena. Ahí te leí. Ahí te leí. Gracias, pero es 25 yos. Uy, Alfa. Uy, Alfa. Las bolas. Las bolas, Stefi. Las bolas. A ver. Energía, contacto, no sé qué. Botiquín. No, yo estoy bien, ¿no? Yo estoy bien de todo, ¿no? Me dejaste en visto también, Bob Toronja. Falso. Yo reaccioné. Reaccionar es no dejar en visto. Cuando tú reaccionas a un mensaje, no dejas en visto. Gracias, Eduardo Maro. Porque lo leíste y reaccionaste. Bueno, yo lo veo así. Mamarle. Estuparle. Eduardo Maro, gracias por decirle a Icazunene. ¿Yo por dónde fue que entré? ¿Yo entré por acá? No, no recuerdo. No, por aquí no entré. Ay, pesado. Espera, ¿yo tengo de estas? Ay, loco, yo no tengo balas del cañón lineal. ¿Qué pasó, viejo? Al fin como va todo peri. Venga ese puño. Toma tu puño en la nalga. Bienvenido, nene. ¿Cómo estás, Eduardo? El duño. Vamos a hacer cochináe. Se cochináe, maranara, maranara. Yo son licitando de no cuarenta estrencias. Cuarenta, bro. Porque andas cantando mis secretos sonidos. Cara con el sueño fruncido. Bro, porque me gusta escucharte sincera. Me gusta escucharte sincera. Me gusta escucharte transparente y clara. Me encanta. Entonces, por eso. Por eso, bro. Por eso, bro. Gracias por esas cuarenta estrellas. Dios. Toma mi like y es ver todo el stream. Perfecto. ¿Y por qué no me hablas en todo el stream? ¿Por qué eres así, Té? Ahí está. ¡Ay, no, no! ¿Qué estoy haciendo? Esto no era... ¡Ay! ¿No me murió? No le creo. ¡Parse! No, yo como es que le estoy disparando a esto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pam, pam, pam, pam! Lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad. ¿Y qué vas a hacer? Las vocales. ¿Qué vas a hacer? Las vocales. ¡Uy! ¿Qué pasa, Landy Pompas? Bienvenido, Landy Pompiris. Gracias por dar 55, Jazz. ¿Qué es la otra que se me está poniendo el stream? ¡Ave, Jaws! Gracias por renovar, nena. Hola, bienvenido al grupo de colaboradores de Alpha Rocket. El día de iniciaste tu camino para apoyar a algún perrito callejero, a muchos perritos callejeros. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo soy tu amigo fiel, Jocelyn Lara. Jocelyn Lara es un nuevo colaborador de la familia Rocket. ¡Jaws! Gracias por renovar la colaboración de la familia Rocket, nena. Gracias, Jaws. Gracias, nena, Jaws. ¿Cuántos meses vas ya, Jaws? Ponte ahí el supportage. 15 vueltas se me está pegando el stream. Bájale la calidad. Porque de pronto lo tienen muy alta calidad. El de Armini es verte y apoyarte. O sea, y con eso ya te vas y ya. O sea, ya, ya. Usted dice ya, ya. Eso era lo que te... No, pues no. Se queda. Se queda, Téa. Se queda. ¿Quién está mejor? ¿Ari o la hermana? Las dos. Las dos. Only eyes. Only face. A ver. Mándelas. Mándelas y la pongo de alerta. Gracias, pero esas 35, Jaws. Gracias, pero esas 35. Milord, se supone que me lo tienen que cobrar cada vez, pero esas... No, las tarjetas últimamente y la plataforma. Ni siquiera solo la tarjeta, parce. La plataforma, parce. Las tarjetas. ¡No! ¡Edwin Pérez! ¡Ay! No tengo. A ver si tengo. Gracias, Edwin. Ay, no, este. Bienvenida, Roba, Edwin Pérez, a la familia Rocker. Edwin. Venga, ahí se apuntó bien. Espere, espere, espere. Ya lo veo. Edwin, gracias por seguirme, crack. Lo que sea. La nueva alerta de 30 de quién es. No sé. La verdad, no tengo ni idea. Quién sea, pero lo único que sé es que toma gotas Kenal. ¿Sabes cuáles son las gotas Kenal, no, Marito? ¿Sabes cuáles son las gotas Kenal, cierto? Esas son las que toma también varias por ahí. Se llaman gotas Kenal. No sé si las conocen. Si no conoce cuáles son esas, me avisa. Y gracias a Steffi, señora, por dejarme en visto usted. Porque realmente me pareció, tras derecho me pareció lamentable. De verdad, lamentable. Y no por mí. Por usted, lamentable la forma en la que me dejó en visto. La verdad, muy lamentable. ¿Qué tú te crees? Si tengo otra gata, eso no es de tu interés. No te cause tanto estrés. Solo hablemos de ser. Me mandas un saludo, Jonathan Tarajuez. Bienvenido, nene. Si no le contesto, se desespera. Gracias, Stephanie Pinzón Ramírez, por esas 30 estrellísimas. Yo lo leo. 29. Por dejarme en visto. La cadera. ¡Joss! Gracias, Jorran. Visita a Ambrose. ¡Joss! Gracias, Joss, por esas 50, nene. Según tu lógica de las relaciones en los chats, así funciona. Pero aquí sigo, bebé. Gracias por estar aquí todavía, Teña. Gracias, Teña, por seguir aquí. Voy a seguir activando las alertas a la puerca porque, de todas formas, tengo que hacerlo. Ella realmente no ha entendido que yo no tengo alertas en esos números. Pero sí, realmente la forma en la que uno estaba hablando, ¿sí? Es más, me exigió algo. Me exigió algo. Apenas empezamos a hablar, me exige algo. Yo lo cumplo y me deja de hablar. Realmente lamentable. Aquí está. Y pongo la alerta de 36. Definitivamente, el alfa promete. Mando 36 estrellas sabiendo que no existe. Ay, Dios mío, señor. No, ¿ahora qué hice? Puse una S. Puse una S. Venga, Sefi, y si manda las estrellas como son. Claro, claro, obvio. Tigres, gracias por la compartida. John Miguel Allende, gracias por el like. Y yo, gracias por el 50 A-E-I-O-U. Señora, mándenlas en nota de voz, por favor. Mándenlas en nota de voz. Estefany Pinzón Ramírez donó 40 estrellísimas. Estoy muy triste con usted, decepcionada, corazón roto. Las que eran interesantes, yo soy más de arriba. ¿Ustedes le gustan más las chichis? A mí también. ¿Por qué lo veis de 205 días? Ya lo leí. Le estoy diciendo que me manden nota de voz, puerca. Mándame nota de voz, ellos. Espérenme, ¿qué es que esta señora me pone aquí a cuadrar alertas? Y tras derecho a copiarle el mensaje. A ver, a ver qué es lo que dice en el mensaje. Ni que era lo leí, voy a esperar a que el bot lo lea. Que definitivamente Tefi promete. Tefi, gracias por esas 21. Tigres Gaming, gracias por ese like. Y a quien. Gracias, Estefany Pinzón Ramírez, por esas 20 estrellísimas. Antes no lo dejaban hablar conmigo. Y ahora me ignora simplemente el que triste. ¿Cómo? 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 ¿Qué es lo que está diciendo? ¿De dónde saca esa conclusión? ¿De dónde saca esa conclusión que no me dejaban hablar con usted? ¿Por qué cree que no me dejaban hablar con usted? Machos, esto es que sí. Baby, mal tiempo para mi nena. No te estoy froncando en el teléfono. Está buena y yo soy tu malentera. Gracias, Estefany Pinzón Ramírez, por esas 25 estrellísimas. Señor, ponga mis alertas. Ahí está. ¿Cómo así que no lo leí? Cristian Camilo Castaño por tu rocket like. Si no ha escrito, parce, a mí no me salió. Por las 36 estrellas no era mejor colocar la alerta de 30. No porque se aproxima a 40. Se aproxima a 40. Gracias por ese Notify, por ese polo de 520 días del marito, parce. No me lo llego cuando se le dé. Ejem, me voy. Parce, el único mensaje que vi fue el de 36 estrellas. No veo más. Gracias por ese Notify. Gracias, Estefany Pinzón Ramírez, por esas 16 estrellísimas. Era obvio, señor. Era obvio. Gracias, Dios, Randicita, Ambrose, por esas 60 estrellísimas. 60 las vocales gemid 4S serán en mid mi cara. Por una ruleta. Por una ruleta. Dios, gracias por ese notify. 60, parce. Kenji, gracias por ese like. Gracias, Osquillo Argodoy y Alexis González. Gracias por ese like. Joder, madre, otra vez toca. Joder, madre. Ya me promete esta puerca. A ver, yo escucho ese albón. Yo copio, pero no leo. Yo copio, pero no leo. Yo espero a ver qué dice el bot. Gracias, J. Alexis González, Osquillo Argodoy. Kenji Sánchez, ¿qué pasa? ¿No te gustan mis alertas sexys de hombres? Señor, las chicas me lo pidieron. En algún momento me dieron. Alfa, nosotras también donamos un poquito de por favor. Me tocó ponerles alertas para ellas. Me tocó ponerles alertas. Mi pinfón Ramírez por esas 20 estrellísimas. Si usted me cuenta que le dijeron, yo le digo porque si no, no miércoles. No, no le voy a decir nada. No, no le voy a decir nada. Además, hay temas que son en persona. Hay temas que son en persona y no en público. Gracias, pero es 21. ¿Por qué te vas, J.O.S.? F en el chat. ¿Por qué te vas, puerca? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si lo único que le di fue por dos. ¿Y qué más ha escrito usted? Obleas. 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 ¿Me estás haciendo un drama por un obleas, señora? Por un obleas me está haciendo drama. De verdad. ¿Cuándo te pasaría activar la alerta de los guardianes del universo? Cuando usted me demuestre, así sea con 10 estrellas, que las va a activar en un futuro. Cuando usted mande 10 estrellas a este canal, yo digo, ok, el Eduardoño lo va a activar en algún momento. En ese momento, pongo alerta de guardianes del universo. En el momento que usted me demuestre que se puede. En el momento que me demuestre que se puede. Nosotras al poder. Ahí está. Nosotras en el chat. No, señor, por mis 7 meses de escriptora. Guau, 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 bro. Gracias por eso. Y dije, joder. Gracias por esos 7 mesazos. Venga, ¿me perdona? Pero igual yo dije, guau, bro. Gracias por renovar. ¿Me perdona o qué? Que pongo alerta de 14, ¿no? ¿Me perdona o qué? ¿Qué dice? ¿Me perdona? ¿O no? Ah, perdona. Gracias, Jorran, disita a Ambrose por esas 25 estrellísimas. 25 ejem por una ruleta cara con manos sobre la boca. Ejem. Ejem. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Edson! ¡Edson! Bueno, escuchamos primero la puerca. Escuchamos primero la puerca y después vamos con Edson. Gracias, Estefany Pinson Ramírez por esas 14 estrellísimas puerco. Le voy a escribir para que me deje en visto. Me va a escribir. Me va a escribir, dice. ¡Edson! Uy, mucho poder. Mucho poder. Uy, espere, Edson. Mucho poder en esa alerta. Mucho poder en esa alerta. Espere, 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 espere. ¡Hombre, Edson! A ver. ¡Edson! Hombre, todos con Edson Crack. Edson Crack en el chat. ¿Y el Edson es? ¡Gracias, papurra! Se laggeó al final. Definitivamente. La plataforma promete. Edson, creo que no eres inevitable, bro. Gracias, Edson Colón a Ramírez por esas 500 estrellísimas. Probemos esta alerta. O sea, enfoca una alerta y lo perdona. ¿Qué alerta quieres, Joe? Gracias, Estefaní Pinson Ramírez por esas 16 estrellísimas por el band de Azoxer. Ja, 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 ja. Gracias. La verdad, te soy sincero, no lo puedo banear. Es más, ni siquiera le puedo eliminar los comentarios. Es como si fuese una especie de Dios en mis directos. El señor Axoser. No le puedo hacer nada, es intocable. Es intocable, no le puedo hacer nada. O sea, todos los que son moderadores, no les puedo hacer nada. Pueden decir lo que les dé la barraca gana y no lo puedo borrar. No lo puedo borrar. Y si me lee, a ver. Aquí he generado, aquí. A ver. Bro, buenas noches. Una pregunta. ¿Cómo se controla a alguien que está últimamente bastante castón? ¿Postrata está jugando a la morgue en el espacio? ¡Ay, parces! A ver. Vamos a intentar de nuevo la alerta del Edson para que el Edson sea inevitable. A ver, Edson. Edson. Vamos a ver, vamos a ver si termina la alerta. Si no, Edson, lo siento. Ahí sí, vete a tomar tus Blue Peel. Vete a tomar tus Blue Peel, Edson. Perfecto. Gracias, Edson Colón, a Ramírez, por esas 500. Ahora sí. Probemos esta alerta. Ahora sí. Edson, gracias por esas 500, nene. A mí sí me darán van. Ahí está. Estefi, gracias por esas 16. Edson me la da Facebook. Gracias por esas 19. Y Jows quiere la alerta de 15. Una alerta que se ve bastante grande, la verdad. Vamos a ponerle la alerta aquí. Vamos a ponerle aquí la alerta y con el mismo mensaje que siempre. Gracias, Jorran, disita a Ambrós, por esas 45 estrellísimas. 45, mujer bailando tono de piel claro, mujer bailando tono de piel claro. Gracias, Joss, por esas 45. Ah, yo la cambié. Puta, qué rico, ¿eh? Gracias, Joss, Joss, por esas 15 estrellísimas. Alfa, eres el mejor. Mi vida sin sus directos es aburrida. Te quiero, nene. Gracias, Joss. Gracias. Y gracias, Joss, por esas 45. Muchas gracias. Muchas gracias. Blue Pill, no, señor. No me desee del mal. Entonces, Red Pill. Red Pill en el chat. Red Pill. Después de las declaraciones, creo bastante pertinente darle van a Stephanie. La verdad, es justo y necesario. ¿Acaso Stephanie querrá? No, pero es que viene cada cuatro días también ahí. También promete. O sea, en pocas palabras me dejó morir con la alerta. Gracias, de todas formas, amigo. Igual lo quiero. No, no, no. Yo le estoy diciendo sí. Yo le demuestro que sí, si usted me demuestra que sí. Cristian Beltrán y José Hernando Valencia. Muchísimas gracias por esos likes. ¿Por qué me señala, bro? Pero... Mira esa fea. Hay otra fea. Yo, Randicita, promete. No, hombre. ¿Qué? Ay, Dios mío. Dije esas palabras, pero... Eso... Ay, chúpela. A mamarla. A mamarla. Yo siempre estoy aquí. Dice que cada cuatro días... Calcúlalo. Calcúlalo. Cada cuatro días, más o menos. Pero bueno, en fin. Pero bueno, en fin. Gracias Dios, Randicita Ambrose, por esas 17 estrellísimas. 17. ¿Por qué le dices fe a José Caro y a Tatán? Cara, llorando de risa, cara, llorando de risa, cara, llorando de risa, cara. Señor, ya le dije. Si usted quiere que yo le ponga una alerta acá, demuéstreme que puede activar la alerta. Mándese 10 estrellas, que es lo mínimo. Y ya... Y yo se la creo. Vale, pongo su nombre ahí. Eduardo Maro. Gracias, Randicita Ambrose, por esas 25 estrellísimas. 25 a mamarla. A, BR, sacalo. Lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad. Cuando estoy bien... Gracias, Randicita Ambrose, por tu rocket like. Gracias, Miguel Guaban, por tu rocket like. Gracias, Brad. 25, Josh. Gracias, Brad. 25. 134 días y 62. Ya dos meses, parce. Tefi, what the fuck. Dos meses. Yo hace dos meses... Gracias, Karen Pinzón Ramírez, por tu rocket like. Vea, pues, yo hace como dos meses... Me estaba yendo para allá. O sea, que antes de yo irme, ustedes llegaron aquí al canal. O sea, antes de irme de Bogotá. Y ya volví. Qué triste, ¿no? Karen, gracias por decirle a Miguel Guaban. Gracias por decirle a Caso y Carlos Miguel Morales. Bueno, ahora sí a jugar. Y gracias, Edsoniton, por esas 500. Cuentas a Josh, a Steffi, por esas donations. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, bros? Por esas 19 estrellas y... 19 retaja de nuevo lo dejé sin palabras, bro. Te hará llorando de risa cara, llorando de risa cara, llorando de risa cara, llorando de risa cara. Hay momentos en los que tus afirmaciones me dejan sin palabras, la verdad. Y afirmaciones que muchas veces cuestionan cosas. No sé qué responderte, bro. Hace dos meses no me podías dirigir la palabra. ¿Y pa' qué si me dejaban visto? ¿Pa' qué? ¿Cómo pa' qué? ¿Cómo pa' qué le iba a hablar? ¿Cómo pa' qué? ¿Para que me dejaran visto? No, hombre. No, hombre. Qué triste, bro. Triste, pero alegre. Uy, ¿esto qué es? ¿Un cuarto tóxico o qué? Este es el cuarto de... Este es el cuarto de Thea. Un cuarto tóxico. ¿Qué pasa, John Sirris? Buenísimas. ¿Qué pasa, Karen? Bienvenida. ¡Ah! Al directo. Uy, ¿esto qué es, Mari? Uy, ¿ese es el primer que veo de esos? ¿Loco? ¿Es la primera vez que veo de estos? Gracias, John Zanifitan Rose, por esas 19 estrellísimas. 19 de nuevo, ¿por qué quiero y por qué puedo caer a llorando de ellos? ¡Gracias por ese like! Digo, ¿por esas 19? ¡Candera, cadera! Gracias, Joran Zanifitan, bros, por esas 50 estrellísimas ojos. ¡Ojitos! Hola, este es el canal donde usted me besa y yo automáticamente tengo dos boxes. ¿Qué pasa, Alfonso? ¿Qué pasa, John? ¿Cómo andamos, nene? Bienvenido al directo. ¡Papurre! Hace dos meses, el Sebelinda era el Sebelinda. Pero a veces que la verdad le he hecho... Es cierto. Es cierto. Hay que aceptarlo. ¿No habías visto esa, Berta? ¿No habías visto esas nachas? ¿No habías visto esas nachas, Karen? ¡Uy! ¡Uy! Gracias, Joran, visita a Ambrose por esas 10 estrellísimas 10 listos. Se acabaron los 100 dólares lágrimas de felicidad. ¡Ay, parce, en serio! ¡Ay, en serio! ¡Hombre, Gonzalo, Celis, tiempos, Inverta, nene! Si no hago en el morado, no vas. No, puerco, Gonzalo. Ismael Alexis, gracias por ser la Icaso. Mi cuarto es rosa pastel y el mío es rosa melano. Hace dos veces, el Sebelinda... Ah, sí, estoy a ver. No, ahí está esa alerta. Tremenda alerta, ¿no? Alejo, gracias por ser la Icaso, Papur. Aquí está. Karen, háblala del papacito. ¡Ah! ¡Ejem! ¡Ah, la 19! Esa es nueva. Esa la pidió... Esa la pidió Joss. Esa la pidió Joss. Vea, vea quién llegó. Vea quién llegó. Vean, gente, vea quién llegó. Llegó el José Puerco Millán. Yo no sé ni pa' dónde ir. ¿Pa' acá? Pues me dice que pa' ahí, pero no. Pa' ahí no quiero. ¿Mi pico? Toma tu pico. Alejo. ¿Ya hice todo acá? No, sí. Bueno, ya me voy a ir. Ya antojaste. Obvio, sí. Obvio, sí. Obvio, sí. Bueno, ahí está. Vale, avancemos. Avancemos. Alfa, ¿cuándo es una alerta de sus juegos en 3D? Tengo foto en 3D. Tengo foto en 3D. ¿La quieres? ¿La quieres? Yo me acuerdo una vez que... Yo entré al baño. Yo entré al baño y el Sebelina me pidió foto. Yo se la mandé. José Caro, gracias por ese like. Y yo se la mandé. La foto, ¿no? A ver. Gracias por ese notify a 2D. Ahora sí, ¿pa' dónde vamos? Ya inspeccioné todo. Ahora nos vamos por... Acha. Bro, porfa, cambia esas alertas, por favor. ¿Por qué, bro? ¿Por qué, bro? Dame un buen motivo para hacerlo. Dame un buen motivo. No, ese ya no es el Axoser. Lo siento. Ese ya no es Axoser. Ese ya no es Axoser. Lo siento. Lo siento, bro. Axoser me demandó por... Derechos de imagen. Roque Power. Gracias, Estefani Vinson Ramírez. Por esas piezas estrellísimas. Hace mucho no activamos alazo. Luego ahí dice... ¿Ahí dice eso? Es cierto. Es cierto. Publicidad engañosa. Es cierto. Admito mi error. Asumo mi error. Asumo mi error al colocar publicidad engañosa. Tiene toda la razón. Mina. No, la mina lo pela. Me daño acá. Listo. Yo quiero una foto suya desnudo empabonado de miel. Uy, no. No, todo pegajoso así, no. Todo pegajoso así, no. A menos que sea un lubricante. Gracias, Estefi, por cerrar el juego de nuevo. Muchas gracias, Estefi. A ver. A ver. Yo mando malas estrellas. Gracias, Estefani Vinson Ramírez, por esas 20 estrellas. Por eso mando malas estrellas. Yo tengo esa foto. Se la envían solo a la gente que pasó de 10k en donaciones. Es cierto. Yo tengo que admitir que yo le mandé el pack a Joss. Es cierto. Tengo que admitirlo en público. Joss tiene mi pack. Pero también es cierto que la edad que yo tenía en la foto no es la que tengo ahorita. Con eso digo todo. De nada, señor. A mamarla. Gracias por esas 20. Que cambié bien, dije. O sea, cámbialas, pero en la descripción. Ah. Pulida esa engañosa. Ok. El cooperativo es buenísimo. DS. Apenas puede volver de mi estadía a la uni y la depre. Yone, ¿cómo sigues? Las chichalertas. También tengo que cambiar la descripción de las chichalertas. Se la guió. Eso le pasa a la gente que lo dejan visto a uno. Eso le pasa a la gente que lo dejan visto a uno. Las alertas no funcionan bien. O las que activan no son. Bueno. Eso. Esa alerta es nueva. Una alerta que es nueva es la de 50. Y mañana subo alerta nueva de 30. Vale. Ojo. ¿Y mi pack para cuándo? Bueno. Ahí la misma Joss lo dijo. Ahí la misma Joss dijo las condiciones. Es 20. Joder. De verdad. Definitivamente. Me va a hacer poner a la Xosser. Espérame que la señora Puerquinha le dio por pedirme a la Xosser. Y sé que si no lo pongo, ahí va a estar. Me lleva la pichuchifinga. Y las nalga alertas. Espérame que si no le pongo la alerta, la señora no me deja avanzar. Voy a poner la alerta. AXOSSer. Este estaba aquí. Settings. Stars. Gracias Stephanie Pinfon Ramírez por esas 17 estrellísimas. ¿Cuál es la rabia, señor, si usted me ignora? No, Irena. No, Irena. Y lo peor es que no sé dónde está la Xosser, loco. En descargas. Parce, y si lo borré, Efe. Porque me toca decirle a loco que me la vuelva a enviar. No, yo creo que lo borré. Tengo a José Caro. ¿Le sirve a José Caro? ¿Mayo, qué? ¿Agosto? Agosto. Tengo a José Caro. Pongamos a José Caro. No tengo la de AXOSSer. Pues pongamos a José Caro, parce. Permíteme. Exijo a... Señora, no lo tengo. De verdad, no lo tengo, parce. Estoy mirando acá. Y creo que lo borré. Y creo que lo borré. Vea, José Caro. Se cae en una chimba, vea. Gracias, Estefaní Pinson Ramírez, por esas diez estrellísimas. Exijo a AXOSSer RRR. No, no tengo a AXOSSer. Tengo a Wichi. No lo tengo, parce. No lo tengo. No lo tengo. No lo tengo, parce. No tengo. No, me toca ya mañana, parce. Me toca ya mañana porque no lo tengo. Leíto, gracias por ese like. Bueno, ahora sí me voy a bañar. No, parce. Yo pondría una alerta de ella, pero por ahí... Mil. En mil la pondría. Bueno, ahora sí me voy a bañar mientras en usted... O sea, que valga la pena el riesgo porque entonces... Besos, ya regreso. Teita, ahí está. Ta, ta, ta. Porque créame, parce. Que si yo llegara a hacer eso... Créame. Créame, parce. Que aquí... Hay... O sea, pueden estar en las sombras. ¿Vale? Pero yo sé que yo, por ejemplo, tengo alguien... Tengo lo que llaman un infiltrado. Si yo llegara a hacer eso, parce... Inmediatamente van con el chisme, parce... Y eso es para problemas. Entonces, al menos que valiera la pena el problema. Lo pondría para ir por mil. Gracias por esas vías. Muy bien, el chat, bro, está viendo y no ve. Ahí está. Hola, guapo. ¿Cómo estás, mía? Es más, con lo que yo acabo de decir... ¡Guau, witchy! ¡Guau! Van a poner la alerta. ¡Guau, guau! Y llegan aquí a hacerme show. ¡Guau, guau! ¿Cómo estás, mía hermosa? Infiltrado en el chat. Señor, yo soy el de ese video. No soy tan alto. Güey, güey. Ahí está. ¿Qué borraron? ¿Por qué tanta...? ¿Por qué tanta qué? Joder, no puedo ver. ¿Por qué tanta qué? Hola, guapo. Quise Brian Galarca, mía González. Gracias por ese like. Valió. ¿Qué pasó? ¿Hay chele para mí? Sí. Todavía. Desde hace un mes, bro. ¿Yo para dónde voy? ¿Me voy a volver? ¿Usted pone a esa persona alerta y olvídese a la patrón? No puedo, hijo. Ok. Al igual no lo haría, obviamente. Al igual no lo haría, padre. Ay. Ay. Tras de que haya hartas balas de eso. Diana Duarte, ¿cómo estás, Diana? Al igual, obviamente no lo haría. No alcancé a ver qué borraron. Yo tampoco, parce. Y eso que yo soy el dueño de la página, no puedo ver. ¿Cómo la ve? Diana, gracias por ese like. Y, bueno, ahí está. Por ejemplo, todo eso que se habla, parce. Hay alguien. Hay un infiltrado. Hay un infiltrado. Que va y dice. Hay un infiltrado que va y cuenta. ¡Qué rica cola! Puta, qué rico, ¿eh? Gracias, Estefany Pinson Ramírez, por esas quince estrellísimas. Oiga, señor, mi alerta de veintiuno anterior, ¿qué? ¿Qué? Gracias, Johanna González, por tu rock and bike. ¿Tiene que gritarme así? ¿Qué? A ver. Estefany. Veinte. ¿Qué dijo en la veinte? Gracias, pero esas quince. Ah, ya. Parce, es que no lo tengo. El ax... No, no lo tengo, parce. No lo tengo. De verdad. Si lo tuviera, ya lo hubiera puesto. Yo lo busco pa' mañana. Pues se me hace raro que no esté acá. Gracias, Estefany Pinson Ramírez, por esas veinte estrellísimas. Quiero ver a Foxxer. Pues sí, se me hace raro que no esté acá porque se supone que ahí debería estar de primera. Están unas más viejas y no está esa. Hola, Johanna González. ¿Cómo estás, Johanna? ¿Por qué logran a la leo? Ya lo desbloqué. Ya lo desbloqué. Gracias, Estefany, por esas quince, por esas catorce. Gracias, Estefany Pinson Ramírez, por esas catorce estrellísimas. Qué triste, una fan decepcionada de usted. Señora, por favor. No es mi culpa que el señor se infiltre en mi computador para eliminarme el video de él. Por favor. ¿Ya vio? Sí, ya lo borró. En fin, el axóser. Ahí me tocó ir a mí a desbloquearlo, Leo. Bueno, me despido de ir a hacer del cancerbero sentado de noche en un banquillo. Hágale, Johnny, un abrazo gigante. ¿Para cuándo es Cyberpunk 2077? En el 2078. Goloso al farro que... ¡José Caro! ¡Ya! Gracias, Estefany Pinson Ramírez, por esas diez estrellísimas. Las últimas diez porque no puso a Tocerreri. ¡Ay, pero qué exigente! ¿Verónica Orozco? ¿Cómo estás, Verónica Orozco? Bienvenida. ¡Ay, pero qué exigente! Así fue en el chat. Todo exigente. ¿Y para qué? Para nada. Todo exigente. ¿Para qué? Para nada. Gracias, señora, por esos diez estados. ¿Qué pasa, Llobita? ¿Qué pasa, Llobita? ¿Qué pasa, Llobita González? No puedo esperar menos de la gente, la verdad. Ahí tenemos a José Caro sin hacer nada. Y encima llega tarde. Llega tarde y me exige sueldo. Ustedes lo vieran como me pide que le pague el celular, que no sé qué. ¿Qué él necesita que yo le pague el plan de datos? Voy a hablar así como Petro. Él necesita que yo le pague el plan de datos para moderar el canal. Que si no, no lo moderna. ¿Saladín al barlado? ¿Qué pasa, Saladín? Bienvenido. ¿Dónde está? ¡Uy! Ya mismo le estoy escribiendo. Bueno, yo miraré cuando le responda. Ya miraremos cuando te responde. Tú escribe, tú escribe, tú escribe. Dale, tú escribe. Yo miro ahí cuando te respondo. Todo fine, joder. Solo tengo algo que decir. Todos en la vida cometemos errores. Lo importante es que hay salud. Ahí está. El WOS 2022. WOS 2022. Es cierto, el WOS promete. Andrés León, Sol González. Gracias por ese like, parce. Muchísimas gracias. Y universo, a mamarla. Loco, ¿qué es eso, parce? A ver. Uy. Uy. Listo. 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 Todo bien. Andrés León, gracias por ser el like, universo. Gracias por el like. Bro, ¿me dejas ver tu celular? Uy, no, parce. ¿Por qué hacen eso? Venga, una pregunta para las chicas. Una pregunta para las chicas. En algún momento ha llegado un man y cuando quiere tener algo serio con usted, una de las condiciones para confirmar que quiere algo serio con usted es que usted le muestre el celular. O sea, que el man le diga, déjame ver tu celular y de esa manera él confirma que tú eres la mujer para él. ¿Les ha pasado algo así o algo similar? Señor, ¿por qué hice nuestro secreto? Por favor. Por favor. Hasta luego me voy porque solo hacen la ignoración. Y la hecha será en cara. Y la hecha será en cara. Ok. El español promete. Definitivamente el español promete. Señor, ¿por qué hice nuestro secreto? Ahí está. Aprendió a usar bien las armas, parce. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Dejando de desmanquearla un poquito. No me ha tocado oír esa experiencia, bro. Sí, que tóx... Sí. Vea, a Jaws no. A Steffi sí. No tengo tóxico, gracias, pero no. Parce, Steffi, ¿a lo bien? No. Yo nunca he hecho eso, parce. A mí me parece el celular como algo como tan personal. Y yo siempre he dicho, pana, una relación se basa en la confianza, ¿no? Sé que a veces ya sea el hombro de la mujer dan señales de que uno empieza a desconfiar, pero al punto de... Al punto de pedir el celular para decir, ven, déjame ver tu celular y de esa manera confirmo que vales la pena. No. Angelita se ríe. ¿Te ha pasado, Angelita? ¿Te ha pasado, Angelita? No, lamentable, la verdad. Muy lamentable, o sea, llegar a ese punto. Yo siempre he dicho, yo podré sufrir al final, pero si la relación se acaba, no creas que yo soy el que estoy perdiendo. Tú también estás perdiendo. Tú también me estás perdiendo. Al José Caro le revisan solo mensajes de texto de no quedarse de cero a cero. Le han escrito en algún momento de mi vida a mi mejor amiga, calcule el nivel de tóxicos que meto... ¡No! ¡No! ¡No, en serio! Dice, lo peor es que yo se lo di, pero se lo pedí y se le bajó la presión. Ah, esa es otra, ¿no? Bueno, él te pide el celular y tú le pides el celular y ahí sí me ha dicho se caga. La única razón de pedir el celular es para pedir pizza. Eso. Yo, por ejemplo, yo no... Yo no muestro el celular, no me han pedido el celular afortunadamente nunca, pero yo tengo la total libertad, parce, de que tú te sepas mi contraseña y así. Pero de que eso sea una condición para que tú seas mi novia o yo sea tu novio... Eh, no. No, lo siento mucho, pero no. Entonces, es mucho nivel de tóxico escribirle a su mejor amiga para... No. ¿Y qué le pueden preguntar? Oiga, Steffi salió hoy. ¿Qué hizo Steffi? ¿O... ¿Ah, sí? Esto está re tóxico, parce. Estos bichos como que contaminan el ambiente, ¿no? Buenas, piña. Buenas, Luchito. ¿Cómo andamos? No, la verdad creo que como dices tú, hay que poner límites desde un principio. Total. Vea, yo con el simple hecho de que una mujer llegue en algún momento y me diga, déjame ver tu celular y que esa sea la condición para iniciar una relación, yo digo, esto no va a terminar bien. Esto no va a terminar bien, parce, porque si así es sin empezar, ¿cómo será dentro de la relación, Luchito? Si su pareja les deja el teléfono desbloqueado, háganse una transferencia bancaria, no miren sus conversaciones. Con razón, yo terminé con tan poquita plata. No, mentira. Mentira, mentira. No, ¿cuál es Steffi? Salió hoy, le hablaba como si fuera yo. Uy, no, parce, eso ya es otro nivel. A ver si de pronto encontraba algo. A ver si de pronto le mencionaban a otra persona, ¿no? Que eso es regularmente lo que busca un man. Si le mencionan a otra persona. La hipotética de otra persona, ¿no? Pero, parce, yo siempre dejo la puerta abierta para que digan la verdad, pero ¿por qué no son capaces de decir la verdad? O sea, yo digo, o sea, ¿te llama la atención a otra persona? Sí o no, y ya. Pero pues sean sinceras. El problema es que nunca van a ser sinceras, parce. O sea, ¿te llama la atención a otra persona? Si a mí me dicen que sí, yo digo, bueno, ok, ya. Nada, pues si quieres, date la oportunidad con la otra persona y ya. Obviamente no vas a seguir conmigo, ¿no? Pero si te llama la atención a alguien más, pues dale, pero... ¿Para qué vive uno engañado? Venga, ahí sí sube. ¿Al 2 o al 3? Yo creo que al 3. A mí me revisaban el celular y solo encontraban memes y por eso decían que yo ponía los cachos. Definitivamente prometían. A mí me decían que yo ponía los cachos. No, que yo ponía los cachos no. Sino que yo tenía a alguien más o yo estaba muy sospechoso por el hecho de borrar las conversaciones. Pero eso es algo que yo siempre he hecho. Solo, acompañado, o lo que sea. Yo siempre he borrado las conversaciones. Siempre. No me gusta tener el WhatsApp lleno. No me gusta. No me gusta tener el WhatsApp lleno, parce. Entonces, por el hecho de que yo borraba las conversaciones, era que yo ya... Yo ya estaba raro porque borraba las conversaciones. Simplemente no me gusta tener el WhatsApp lleno. Homero la puerca. Gracias por ese like. Gracias por ese like. Gracias por la compartida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfaro? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estamos, Farixito? No olvides dejar tu reacción sasa, tu mencorazona o tu like. Farix, bienvenido al directo. Yo sería honesta. Si hay otra persona, pues chao. Exacto. O sea, si a ti te gusta alguien, parce, es normal. O sea, no todos... Yo no te voy a gustar toda la vida y vas a sentir atracción en algún momento por otra persona. Ya. Tú eres libre. Si tú quieres acceder a ese deseo carnal, es tu problema. ¿Sí? Pero al menos, dímelo. ¿Sí? No lo ocultes. Y créeme que todo va a estar bien. Ni siquiera me vas a hacer daño, parce, porque me estás advirtiendo. Mucho más feo cuando uno se da cuenta por otras personas. Rafael Maiguga, gracias por ese like. No es generalizar, porque no todas somos así. Uno no debe estar donde no quiere y no está cómodo. Exacto. Pero lo importante, parce, y para mí es algo que es muy valioso, siempre digan el motivo y sean honestos y honestas del por qué están terminando una relación. No dejen a la otra persona con la incógnita de qué está pasando, porque realmente es desesperante. El detalle es que ni los hombres ni las mujeres decimos la verdad del todo. Claro, siempre va un poco de mentira, pero lo mejor es ser al menos un... Oh, con esto no sé. Porque deben tener algo seguro para hipergamearlos. ¡Ojo! ¡Ojo! Ahí están los... 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 ¿Qué? ¿Cómo se llama eso? Los conceptos del Exiton. Sí, digamos, yo puedo también estar de acuerdo, parce, pero, o sea, terminen una relación y terminenla bien, parce, o sea. Den el motivo porque cuál ya no más... Y créame que todo bien. Digo yo, ¿no? Rafael Maigua, gracias por ser laicaso. O sea, ponte en los zapatos del hombre o en los zapatos de la mujer cuando terminas la relación y simplemente le dices es que no quieres nada. ¿Pero por qué? No, no es que no quiero nada, ¿pero por qué? O sea, siempre hay un motivo. Siempre debe haber un motivo, parce. Y hay personas que dicen no, simplemente no hay motivo, dejé de sentir cosas. No, pero por algún motivo dejaste de sentir cosas. ¿Algo hizo esa persona? ¿Algo no hizo? ¿O algo en... algo en ti cambió? ¿Algo en ti cambió? Y díganlo. Y ya. Pues no lo dejen a uno ahí como una hueva ahí. ¿Qué hice? Aquí tomando nota de los consejos de la alfita. Anótalos. Anótalos, angelita. ¿A qué no? La verdad pues no soy muy bueno para dar consejos. Yo como en algún momento llegué y dije yo no soy ¿cómo dicen por ahí? El gurú del amor. No. Realmente relaciones serias por decirlo así. En toda mi vida he tenido dos relaciones serias. Por ende no puedo dar muchos consejos. Siento que de todas formas me falta experimentar algunos sentimientos. Sé que es lo bueno. Sé que es lo malo obviamente. Pero relaciones serias, 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 parce. Pues en mi vida solo he tenido dos. Dos. Y ya. Tal vez tampoco puedo dar mucho consejo pero al menos de lo que he visto y de lo que me han enseñado puedo hablar algo. y creo que entre todos iríamos aprendiendo. Claro, cuando ya no se quiera la persona es mejor decirlo y decirle por qué. Entendido, tendré una relación solo para terminar en la salvita. ¿Cómo estás, Uber? ¿Bien o no? A veces me dijeron usted pensó que yo no me iba a dar cuenta que usted me está engañando con la caleña, esa de su trabajo, esa alta peleoscura, de ojos claros, que tiene severo pecho y para ese modelo. Ahí respondí, preséntemela porque yo no la conozco. Era una trampa para ver si había alguien así con base en mis gustos. Ok. Y sobre todo si están en una relación recuerden que los sentimientos de ambos valen. no entienden a su pareja lo que van a hacer las víctimas diciendo de esa forma la hombres y mujeres merecen que los quieran bonito. Ahí está. Ahí está. Y la de Guazarras, parce, sí, de pronto... A ver, yo lo que he visto también es que las mujeres... Y sí, las mujeres. Yo digo que uno casi no, al menos un hombre maduro, ¿no? las mujeres ponen trampas. Ponen pequeñas trampillas, ¿sí? Para ver si uno cae. Ponen esas trampillas a ver si uno cae y baila. Regularmente son muy estrategas. Para mí una mujer es muy estratega, parce, en el aspecto del amor. ¿Sabes, parce? Siempre es bueno tener pocas parejas. Genial. Hola, la alfita papurri. Tome su pico en la fábrica de ser churros. ¡Ay! ¿Qué pasa, Freddy Cho? ¡Ay! Obviamente la puntería, ¿no? ¡Freddy! ¿Qué pasa, Freddy Cho? Gracias por ese like, nene. Bienvenido. Ven, bésame, la nubis. Bésamelo. Ese muchacho me llena de orgullo. Pero es cierto, una mujer pone trampillas. Yo en mi aspecto, la verdad, para ser muy sincero, yo era un hombre o es algo que estoy trabajando en mí que soy muy confiado y no confiado de mí mismo. Sino confío mucho en la otra persona. ¿Ve? Entonces, si usted me dice estoy en la universidad y son las 8 de la noche y usted me manda una foto, yo le digo, ok. Yo no le pedí la foto, usted fue la que decidió mandármela. Yo le digo, ok. Todo bien. ¿Sí? Entonces, no sé. Solo una ha tenido el cardos bustos. Pero eso está bien. No quiere decir que uno tenga que tener muchas parejas para ser más hombre o ser más mujer. No. Al contrario, de pronto el hecho de tener una pareja que hayas durado un buen tiempo y que esa relación haya terminado bien podría demostrar la madurez tanto tuya como de ella. No sé. Yo lo ando de amor y nadie me quiere. No, parce. Déjenme, voy a cortar las venas con una hoja de lechuga. ¿Ustedes se han cortado con una hoja de papel? ¿Cortarse con una hoja de papel, loco? ¿Cuál ha sido el accidente más feo que han tenido? Yo me fisuré el peroné en un accidente de moto. Peroné. No pasó nada tampoco tan grave. Pero sí tuve una fisura que me dejó como dos meses de incapacidad. Y bueno, lo de cortarse con una hoja es horrible, parce. Eso empieza a picar la herida muy feo. Las mujeres sabemos muchas cositas. La mujer siempre busca la forma como de asegurar, 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 asegurar. Y lo peor es que cuando ya están tan seguras de que uno es firme y de que uno es bueno, de que uno es buen hombre, ya no le gusta. ya no le gusta. Cuando la mujer confirma que todo, 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 todo bien, todo bien, como que ya hay algo que no le gusta. Estamos pendejos, ¿verdad? Luchito mogollón, ¿qué pasa, Luchito? ¿Qué pasa, Luchito? Bueno, ¿y qué? Ah, ¿verdad que... ¿Cómo es que es? El accidente más feo cuando perdí, me perdí en su mirada. ¿En mi mirada? ¿Estás hablando de mi mirada? ¿Estás hablando de mi mirada? David Rueda, gracias por el like. Y también cuando pise un clavo oxidado, y que tuviera... ¡Y un clavo oxidado, guanda! ¡Uy! ¡Shit! Un clavo oxidado, parce. Uy, loco. ¡Hola! ¡Uy, cómo pega esta vaina! Confirmo, dice el carlangas. Carlangas, confirman el ser. Más que todo, se pierde el respeto cuando el hombre queda betaizado o bueno, domado, amaestrado en la relación de esclavo-maestro. Es cierto. La curva de la betaización. Os invito a ver ese video. Buscad el video de la curva de la betaización y entenderás a qué nos referimos. La curva de la betaización explica el momento del enamoramiento de una mujer ¿Y por qué va decayendo ante un hombre de rasgos beta y no alfa? Yo sé. Caro, gracias por ser ahí loco. Muchas gracias. Si yo compro que son leales y me aman, me gustan más. Es más, hasta me caso. No sé. No sé. ¿Te ha pasado? Es que la cosa es si les ha pasado. Todo depende de la etapa en la que se encuentren las mujeres. De 18 a 25 buscan hombres malos, pero luego de los 25 se dan cuenta que esas no ofrecen nada y cambian de la nada. Y regularmente ni siquiera es hasta los 25 es después de los 30 años que la mujer empieza a ver un decaimiento en su aspecto físico, en su belleza, por decirlo así. Y ahí es cuando la mujer empieza a optar no por hombres que sean atractivos físicamente, sino por hombres que le puedan llegar a ofrecer un futuro. Pero regularmente es a partir de los 30 años. Parece que yo creo que falta un poco para que se enfrente al inmortal. O bueno, espero no haberme perdido. ¿Al inmortal? Yo creo que ya, ¿no? Yo creo que ya, ¿no? ¿O no? ¿Por qué no me estoy ahogando? ¿El inmortal es uno que se regenera y nunca muere? Sí, creo que ya. Sí, creo que ya. Eso no. Pero hace rato, loco, ¿y usted sí estaba? ¿Y usted sí estaba? Bueno, lo importante es que mi ex nunca va a encontrar a una mujer como yo porque persona fiel, amorosa, detallista y que aguante pendejas no hay. Yo creo que cada uno tiene su lado tóxico también, ¿no? Oye, ya tengo casi 30 euros. Sí. Ahí ya en ese punto es cuando ya tú empiezas a buscar algo más serio. Ahí es cuando tú empiezas a buscar algo más serio, Jaws. Un futuro. Alguien con el que puedas compartir buena parte de tu vida. Que se le dé quemar dentro de una habitación. Sí, ya. ¡Uy, Edson! ¿O no? ¿Quemar o congelar? Sí, que se le congela, pero es congelar. Mejor es mal, yo soy bien caca, pero a su vez responsable y respetuoso. Esa es una buena combinación, por ejemplo, Lucho. El temor es que un alfa tendrá más cartas a su disposición. Un beta tendrá un alcance más reducido y eso genera una falsa confianza en la femenina. Exactamente. Regularmente el macho alfa es el macho dominante, ¿no? El macho dominante, el man que demuestra ese poderío, esa dominancia y eso es lo que de cierta forma le atrae a una mujer. Esa guía, tener ese macho que la guíe, la oriente, la lleve por el camino que de alguna forma es el que el macho alfa elige. Pero, bueno, son temas complejos de entender. Yo medio estoy entendiendo. Chantilly, gracias por ese like. Mi accidente más grave fue cuando tenía 7 años y me caí en el colegio y me rompí la barbilla. Me tuvieron que coger puntos. Uf, loco, que se dio contra un filo. Yo creo que depende de la madurez. En mi caso, yo no me fijo en el físico. Yo ya busco a alguien para formar una familia. Es que no sé. Quizás habrá sido en esos días que me quedé dormido. Sí, loco, que era como en un centro de un cuarto. Ahí yo lo metí, le corté las patas, fui hacia atrás y activé una máquina y sí. Uh, loco, hace rato. Eso es lo que busco, mi Lord, ser feliz. Exacto, ya llega un punto en el que se cambia la perspectiva. Y por ejemplo, dicen que uno como hombre es un poco más carnal y de esto, pero no, creo que en mi caso la mentalidad ya es y es hacia a futuro, parce. Bro, le mandé algo por WhatsApp. Necesito tu opinión. Guau, guau, ¿qué me mandaste? ¿Qué me mandaste, bro? Pero esto no. ¿Sabe también qué raro, loco? Venga, yo no. Más que todo, se pierde el puesto cuando el nombre queda detallizado. Ah, bueno, yo lo he leído. Andrés Peña Aranda, Rivaldo Aranzado, gracias por ese like caso. Es raro, loco, que muchas veces la persona se vaya y le dé uno con sin sentido y uno por querer tomar distancia y uno por querer tomar distancia. Queda uno para que hacen eso. Bueno, una pregunta. Hoy se juega Stumble. ¿Quieres jugar Stumble, Steffi? Yo creo que sí porque está temprano. Yo creo que sí porque está temprano. Yo estoy bien como estoy. No te hace falta alguien que te apapache, teita. Por ahí, ¿cómo es que dicen las mujeres? ¿Quieren algo? ¿Quieren ese mentiroso que les dé cariño? ¿Cómo es que dicen? Mi caso me accidenté por electrocución. Al menos solo un poco de quemaduras, pero luego todo bien e igual seguí trabajando electricista. Loco, qué miedo. Qué miedo que... Y trabajando con corriente de verdad, ¿no? Qué miedo uno quedarse ahí pegado porque la corriente no lo suelta uno, parce. O sea, la conexión que hace, parce. O sea, no es como que me agarré aquí y ya entonces me suelto para no seguirme electrocutando. No, paila. Andrés Peñaranda, Joan Peñuela. ¿Qué es el Joancito? El arco eléctrico y toda esa cosa. Pero eso no es de alfas y vetas. Eso es como se relacionan las parejas. Yo le digo, amor, quiero hacer esto y ella me sigue la cuerda. Yo con ella cuestión de apoyo entre parejas. Ah, sí tiene algo que ver, loco. Sí tiene algo que ver, con la mentalidad del hombre. El hombre que es muy complaciente y hace poco me lo dijo una persona que no pensaba que me lo fuera a decir que tuvo una experiencia con alguien que también fue muy complaciente que prácticamente accedía a lo que ella proponía y le daba las cosas que ella quería. Eso no le gustó tampoco y me sorprendió de esa persona porque yo jamás pensé que esa persona me fuese a decir algo así. que alguien que se portó completamente bien con ella, muy, muy, muy bien con ella porque ella misma me lo dijo. Ese es el tipo de hombre que yo creo que cualquier mujer quisiera tener, ella misma me lo dijo. Me dijera, a mí de todas formas eso no me gustó, que se portara tan, tan bien. Me pareció muy curioso. Creo que por simple evolución la mujer busca en un hombre que sea alfa o el protector. Esto no quiere decir que uno deba hacer una porquería, simplemente en algún momento llega la mujer que esté sintonizada en el mismo canal. Exactamente. Exactamente, Marito. Contra el piso por estar jugando encima de los cupitres. Cupitres. A ver, repeat after me. Pu La lesión más fuerte que tuve fue jugando fútbol. Me lesionaron de la espalda en un salto y duré más de un mes sin poder caminar. ¡Uy, loco! Uy, parce, esos golpes en la espalda como dan miedo. A mí también me han mirado un golpazo en la espalda. Me dio miedo, parce, uno siente que no va a volver a caminar. O, bueno, uno es exagerado, ¿no? Uno como hombre exagera, pero yo sentí que no iba a volver a caminar. ¡Epic! ¿Quién tiene hambre? Ahí está. Bueno, Salfabro, ¿es el canal donde se les fila a la pareja? Exacto. Exacto. El mismo. ¿Cómo estamos, Joancito? Sí, el mentiroso mide 1,80, huele delicioso y me trata bien. Yo quiero. Yo mide 1,70, bro. Yo mide 1,70. No soy tan alto. La verdad, soy el tipo de altura promedio. El que mide 1,80 como marito llega y se para al lado suyo y lo mira así. Alfa Salos desde Pereira. Saludos, Gaby. Bienvenido. Sí, yo quiero jugar Stumbull toda salida de Contexto sin nada que ver, parce. Pero háganle, todo bien. Yo ahorita cierro como a las 10, 10 pasaditas y le echamos al Stumbull. Capaz si se duerma, ¿no? Se duerme la puerca. Gaby Antonio, gracias por ese like. Cupitre. Pupitre. Bro, ahorita, wow, bro, dale. Sí, sí, pero igual yo le dije no puedo volver a caminar tal cual, así fue. En esa incapacidad vi la serie de vikingos completa. Ay, loco, es re larga, ¿no? ¿Cómo está? Dale, dale, Joe's. ¿Qué estoy haciendo? Marcelo, Marito, no puedo ser tu llavero. Venga, no, el Marito, yo cuando salí con Marito, yo al Marito lo conozco en persona, yo, yo Marito, ¿qué hace? Bienvenido, Marito. Lo único que he entendido de The Space es que hay que ser un crack con la pareja. Exacto, vea, me encanta como el Joan llega y entiende efectivamente el contexto del juego, inmediatamente así. Así. Parce Alfonso, yo también mido un 80. Puta, de verdad. Pereza, todo el mundo es más alto que yo. Todo el mundo es más alto que yo. Yo soy chaparrita, 1.61 y gordita. Ay, qué lindo. Pero 1.61 es chaparro. No. Mi expareja me dio 1.55. Venga, me morí. Ah, no me morí. Joder, 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 joder. ¿Será que me dejó matar? No. Eh, ejemplo. Aproba, me pareció buena idea. All this. Uy, no. Pere, pere, pere. Y esto también bota. No, me mató. Oiga, no me mató. Pero me gancé la de botiquines ahí, loco. ¿Y cómo va a salir alfabro? Yo soy guajita porque las chichis no me dejaron que decir. Joss caminando. Esta es Joss caminando. Camina en 4, literal. Bueno, en 8. En 6, disque en 8. ¿Cómo va a salir alfabro? Wow, bro, voy excelente, loco. Todo excelente. Todo excelente, bro. Team chichis. Ahí está. Ahí está. Yo también soy team chichis, ¿sabes? No, no, no se trata de complacer al 100% de su pareja de manera material, aunque considero que soy muy bien con ella, regalar una cámara profesional para que trabaje y no la chantajeen por tener una prestada y ayudarle a pagar la mitad de la maestría. Yo casi hago esa estupidez también. En mi caso era una estupidez, no estoy diciendo que en tu caso sea una estupidez. En mi caso casi hago esa estupidez también. Pero no, yo no he hablado tanto del aspecto material, loco. Yo hablo más del... de ser bueno, muy bueno. ¿Cómo así? ¿Hay un grupo de chichis? Hombre, claro. ¿Te muestro una o qué? ¿Quieres que te muestro una? Por lo menos no soy el único bajito. O sea, por favor, lo suyo ya es especial. Lo suyo ya es especial, bro, por favor. Volví a la cita, mi perrita no podía respirar y me asusté, pero ya está bien, qué asustado tuve. Te entiendo. Así me pasaba con mi perrita. Así me pasaba. Uno se asusta mucho, parso. Uno se asusta mucho, Angelita, pero dale, dale, bienvenida. Y me encanta que la... tu perrita ya esté bien. Angelita, por ejemplo, tiene una perrita toda bonita que es una... ¿Cómo es que es esa raza? La que tiene la naricita así toda larga. La que tiene la naricita así toda larga. ¿Bull Terrier? ¿Es? ¿Bull Terrier? ¿Se llama la raza? A ver, eh... Bro, no le vuelvo a contar cómo camino cuando estoy simbra. Camina en seis. Ella camina en seis. Me alegra el favor y deja de winar a Extendible Terror. Uy, loco. Hay un juego de terror muy bueno que lo jugamos hace poco y lo volveré a jugar. Se lo perdió, loco. Se llama El asistente de la morgue. Muy, muy buen juego, loco. Pues loco es que estoy con ella en teoría hasta que la muerte nos separe y ella me ha respondido de la misma forma. No, total, total. Pero te digo, en tu caso, respetable. En mi caso, yo sí iba a hacer una estupidez. Bueno, otra estupidez, realmente. Al hacer algo similar a lo que tú hiciste. Bro, ¿por qué eres Andaparin? Bro, porque tú me enseñas. Ahora tú eres mi maestro. Sabes que no tiene chichis cuando un hombre tiene más que yo. Voy a llorar. A mí ya me están saliendo las chichis, los pectorates. PJ Watts. Bull Terrier. Ah, sí, ahí le pegué, ahí le pegué. Ahí le pegué en el chat. Veré la repetición de stream, suena interesante. No, me tocó borrarlo porque me dio copy. Pero a la próxima ya lo voy a poner sin el filtro anticopia. ¿Qué? Con el filtro anticopia. Pero con toda la estupidez, pues lo mismo, parce, yo casi también regalo una cámara así profesional que para mí, pero que no se la pidiera prestar a nadie, no sé qué, bla, 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 lo mismo. Casi hago exactamente lo mismo, bueno. ¿Por qué estupidez? Pues porque yo no tenía, bueno, yo creía que tenía algo serio y resulta que no. Yo creía que tenía algo serio y resulta que no. Menos mal. y pesa. Y pesa. Una liposucción aquí al bicho. Una lipo al bicho. Nadie competirá contra el que vendió sus consolas. Esa historia me pareció muy fuerte. Esa historia me pareció muy fuerte. Es que, parce, o sea, no es nada, o sea, yo sí les digo, o sea, como mujeres, obviamente uno siente el amor y toda la cosa y hay mujeres de mujeres, no estoy generalizando, pero en la mayoría de los casos y en la actualidad, ¿vale? En las generaciones de la actualidad a la que obviamente, pues, yo también pertenezco. Las mujeres de la actualidad, parce, no son como tan entregadas como antes. Una que otra sí habrá, sí, no digo que no, pero la mayoría, parce, uno realmente como hombre es como si hubieran cambiado los papeles, ¿vale? Es como si hubiesen cambiado los papeles en los que en el pasado era la mujer la que se entregaba totalmente al hombre, sí, en amor, comprensión y ternura. y ahora se invirtieron los papeles y es el hombre el que se entrega tanto que yo lo veo así, parce. Pues les digo, sí, habrán mujeres que se entregarán también de esa forma, pero ya son muy pocas, actualmente son muy pocas. Sustituyendo depósito de los dientes. Jonathan Alexander González, gracias por el like, te salvaste, Alfita, menos mal. Hombre, me salvé, pero a esto. A esto. A un pelo de la cabeza de José Caro me salvé. A esto. A un pelo de la cabeza de José Caro. Te regalo una cámara para que me mandes los packs. Venga, quien me va a tomar las fotos para el OnlyFans. Hoy en día toca es que ambas partes salgan adelante con esfuerzo. Nota, si se casa, hacer capitulaciones. Ahí está. Hola, papurro, ¿cómo estamos? Jonathan. Jonathan, gracias por el like, por la compartida. Hoy en día las relaciones son muy complicadas por todo lo que ha avanzado las redes, internet, y el que dirán, eso se hace que las relaciones no duren mucho. Y las mujeres ya son más liberales, parce, que antes. La mujer se cohibía de muchas cosas. la mujer siempre se cohibía muchas cosas, pero ahorita con todo este tema del feminismo y el que las mujeres son un poco más libres, obviamente tienen acceso a más oportunidades que en el pasado. Pero les digo, en el pasado el papel de la mujer es muy diferente al que tiene en la actualidad. Claramente hay un cambio en la forma de pensar de la mujer. ¿Qué me cuenta? Excelente, por aquí charlando de Cotita Shvaryat. ¿Cómo así? ¿Para dónde? Para allá. Es cierto, Marito. Alvis, esa vieja ahorita está re bien parada, docente de tres universidades, ya que me mantenga. Y eso es bacano. Que como usted la ayudó, ella sigue con usted. Porque hay personas, y ahí en este caso si habla uno de hombres y mujeres, que son aprovechados, parce. Y obtienen lo que quieren. Y ya votan a la persona. Que es lo que llamaba que es lo que llama Edson la hipergamia. ¿Qué es lo que llama Edson? Y bueno, en el concepto obviamente no, o sea, Edson no lo llama así, sino Edson menciona el concepto de la hipergamia. Y la hipergamia es eso, paro. Chimba, la mueve todas las vueltas, pero mientras llega la que es, vamos por media de guaro o mareos. Si va a invitar, hágalo. Además, señor, todos los Ramírez salen mal. Lo dejan a uno ahí embalado. No salen con nada. No salen con nada. Me da el ron, me apunto, ahí está, el marito le gusta hacer el ron. Así es, en el pasado no había liberación ni económica ni profesional, entonces eso también ha afectado mucho. Claro, total. O sea, antes la mujer, era todo el tema de, ay, que el bikini, que toda la cosa y que, mejor dicho, y ahorita hay videos ahí de TikToks de viejas hasta amamantando los niños, parce, y mostrando ahí las chichis y uno dice, pero venga, ¿qué? Uno ahí sí, como dice, como diría el Rafa, eche que. Es que, más que el feminismo, también tiene que ver con la promiscuidad por la pérdida de la oxitocina con el aumento de parejas en ya sabes quiénes. Total. Es fuerte cuando las separaciones se pelean por las propiedades. Ah, sí. Sí, por eso lo que usted dice es válido, Joan. Ah, y era para abajo. Es cierto. Parece, a mi amiga del laboratorio se la querían agarrar de marrana, pero bueno, se dio cuenta y no fue grave. Lo importante es darse cuenta a tiempo. A mí me abrieron los ojos a la fuerza, si no ahí estaría de imbécil, la verdad. Todavía estaría de imbécil ahí dando y dando y dando. Menos mal, no fue más tiempo, la verdad. Menos mal. Ya, sin bromas, creo que cuando se tiene una relación es importante el respeto y trabajo en equipo. Total. Total. Total, total. También es importante el baneo. Ron Medellín, tres años, dice el marito. A ver, marito, yo voy a intentar otra vez intentar cuadrar a todos estos degenerados y degeneradas que están aquí en Bogotá. A ver, ¿con qué van a salir? lo intentaré. No, prometo nada. Lo intentaré. Y le contaré. Ahí está. Gente como este señal son los que necesitamos. Ahí está. 14.975. 24.975. Angelita, angelita me mira, angelita me mira. Angelita, ¿te unirías a un plan de salir a beber algo? ¿Te unirías, angelita, a un plan de salir a beber algo? ¿Qué dices, angelita? ¿Te le apuntas? ¿Te le apuntas, angelita? Vender, cuchillos de sierra, vender. Uy, yo dije otro traje. Ah, loco. Necesito munición, y parce, la munición lineal es muy cara, loco. La munición lineal es muy cara. Upa, está en Bogotá, sé cuánto alfabro. Este mes llegué. Este mes llegué, loco. Quiero tequila. Que le pongan tequila, cerveza y licor. Le traigan... Hay un tequila muy bueno, muy suave. Hace mucho tiempo que no lo pruebo. Tiene un nombre muy curioso. Se llama... El tequila se llama El Jimador. Dicen que es sabroso, sobrino. Un ron y perreo intenso apogalo. Aquí hasta abajo soy yo. Viene a la casa. Tírale. Es que al farruco cuánto mide. Estamos hablando de estatura, ¿no? 1.70, loco. 1.70. El promedio. El promedio. El promedio. Hola, bro. Guau, 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 ¿cómo estamos? Jules, bienvenido al directo, Jules. ¿Cómo está la mamacita, bot? ¿Cómo está la mamacita, bot? Gracias por tu like y por tu notify. Gracias por ese like. Ya, yo sé que es por allá, espere. Yo me pregunto si tiene mucha novia. Chanovia. ¿Tú qué? 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 Salva, bro. Dios lo bendiga, lo acompañará. Estamos en Engativá, en otra parte de Bogotá. En Engativá, loco. Estamos en Engativá. ¿Qué pasa, Ponce? Ah, es que por aquí hay unos bichos que hay que matar. Sí, parce, estoy en Engativá. Ah, ¿está arriba? Creo que está arriba, loco. Bueno, Angelita me ha dejado en vista. No se sienta más miedo lo mismo. No, pues yo no me siento mal. No, solo que sí sé que a nivel visual, obviamente un men más alto llama más la atención. Pero uno lo compensa con otras cosas. Esto sería, ¿quién es mamacita ahora? Es ella. Es ella. Es ella, bro. Abra, abra. 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 No, parce, acá en Perú creo que el promedio es 1.65 y las mujeres 1.55 F por Perú. O sea que usted, mejor dicho, usted es un poste de luz al lado de todos sus paisanos. Ese papurro. ¿Cómo vamos? ¿Me quito? todavía no. Muy temprano. Muy temprano, muy temprano. Déjate los puestos, por favor. Déjate los puestos, por favor. Es más, ¿cuáles tienes hoy? ¿Tienes los rojos o tienes los azules? ¿Sería el farro que compartenle? Ahí está. Alfita, aquí estoy. Ah, como no me responde. Como no me responde. ¿Qué hacemos ahí, Angelita? No me responde. ¡Uy! ¡Hombre! ¡Hombre! No me preguntaron, pero mide 1.65. A ver, digan su estatura. Me dejó en las mismas. En fin. Es ella, es ella. Pongan ahí sus estaturas. ¡1.75! ¡Qué va! Si habla, puedo, puedo, si su, si su, si el voz me dijo que usted, usted es bastante, eh, baja de estatura, me dijo, su primo. En la mayoría sí, aunque en el trabajo hay un infeliz que tiene 1.97 y ese sí parece un poste. Nada, pero es que ya 2 metros ya es mucho. Ya 2 metros ya es mucho. Cerca del hospital negativamente unos tamales de lechona bien poderosos. Es un fin de semana paso y me invito. Hágale, yo salgo aquí, yo salgo acá, claro, de una. Búrlese, búrlese que no voy a caer en sus mentiras. Ya caí en las mentiras de ella, no voy a caer en las tuyas. Búrlese, búrlese todo lo que quiera. No escuché la pregunta porque mi pinche internet está fallando mucho. El internet hace perder oportunidades. Anoten eso ahí. Anótenlo en sus libretas. El internet hace perder oportunidades. Por culpa del internet usted se puede estar quedando solo. Se puede estar quedando solo por culpa del internet. Así que contrate Starlink. Starlink en el chat. Tengo los rojos, bro. Los que más te gustan se me notan las buenas. ¿Qué asco? Búrlese todo lo que quiera. Búrlese. Axos eres buen mentiroso, pero yo sé que no mintió en eso. 69 de las 4 60 comentarios, 60 compartidas, 15 vivos. Gracias, José Caro. ¿Quién le dio me divierte? Mamacita boditea. ¿Por qué le dieron me divierte? Hola, amor. ¿Qué pasa, pipe? Gracias por el like y por la compartida, loco. Ojalá siempre me falle en mi internet, entonces. Pueden estar perdiendo el amor de su vida por culpar el internet. Por culpa del internet. No, pero espere que me va a pasar lo mismo ahorita. Esta cosa me decía que no era por acá. Espere, 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 espere. Creo que me va a pasar lo mismo ahorita. Me fui por un lado que... que me decía que no era por ahí. Algún día será. No, pero algún día es... años me está hablando usted. Cuando esté cerca me avisa. de guanes. Tú eres el hermoso. Eche, tú eres el hermoso. Oiga, y el Rafa. El Rafa promete, ¿no? ¿Las puedes silenciar, Alfa? No entendí por qué se rieron, la verdad. Ah, véalo. Edson, ¿por qué me baja vida, loco? ¿Usted sabe el contexto de eso? ¿Por qué estos bichos me bajan vida, loco, cuando estoy cerca de ellos? O me quitan oxígeno, no sé. ¿Vale, Alfabro? Hombre, sí, cuando esté cerca me avisa. Es que hoy llovió muchísimo y se pone malo. Exacto. A mí me pasó ayer. Yo por eso no pude hacer stream ayer porque aquí llovió durísimo y... y no se pudo. No se pudo. Ya, ahora sí me puedo ir. Ah, ya. Ah, entonces ahorita tenía que matar a otro bicho. Le están contaminando. Ok. Entonces ahorita teníamos que matar a otro bicho y lo dejé vivo. Bueno. Eh... era muerto. ¿Cómo no conquistar a una mujer? Si mal no recuerdo, tiene que purificar el ambiente ya muchos años que no juego ello. Obviamente la memoria, ¿no? La memoria de Ledson. Ledson promete. Ejem. Vale, ahora sí. Entrando en zona de gravedad cero. Listo, ahora sí. Eh... Por acá. Perfecto. Loco. No pensé que llegara hasta ahí. No pensé que llegara hasta ahí. Al fight, güey. Ya lo maté, ¿no? Ay, loco. No, no me lo guardo. De verdad, la edad de la memoria promete. La edad promete. Ya que 35, hombre. Ey, señor, pásenme el balón. Creo que hay que disfrutar cada etapa con o sin pareja. Lo importante es estar tranquilo y contento. Es cierto, sin embargo, con pareja la puedes pasar sabroso, sobrina. Yo digo que hay que dejar bien acordados los términos desde un principio. Si es algo para futuro o es algo para momento. Y ya uno sabe, parce. Ninguna de las dos partes se ilusiona, ninguna de las dos partes le mete corazón, simplemente la pasan sabroso sobrino y ya. Adnacapit. Gracias por ese like, caso Adnacapit. Adnacapit en el chat. Bienvenida Adnacapit al directo. Pronto ya 36. Ahí está, 36 años. Bro, ya tengo sueño y se deja dormir tanto. Deja dormir tanto, por favor. A la vez, el amor, necesitamos facturar y viajar. Esa es una muy buena posición. Esa es una muy buena posición. Otra vez en cuatro, pero esa es muy buena posición. Se mete otro pez el agato. Ahí está. Listo. Hagan plata, Hagan plata, hijuemadre. Pónganse a hacer plata. Hagan plata, parce, hagan plata, viajen, conozcan, pásela sabroso. Si la vida les pone a alguien con la cual puedan disfrutar eso, háganlo. Pero si no, no. Lo que dice, tea, parce, si es solo, pues solo y ya. Yo, por ejemplo, hoy, yo, por ejemplo, hoy dije, tengo ganas de una hamburguesa. ¿Cuánto costaba el combo de la hamburguesa? 14 mil pesos, colombianos. En dólares, en dólares, tres dólares y medio. ¿Por qué hablo en dólares? Pues por las personas que están en otro país. Tres dólares y medio la hamburguesa. Si hubiese estado con alguien, me tocarían siete dólares. Me ahorré tres dólares y medio por el hecho de estar solo. A ver. Vale, tocaba rápido, parce. ¿Se ve a Colombia, bro? Siempre ha sido mi sueño conocer Colombia. Caigan, caigan. Caigan, caigan, Joss. Uy, pesado eso. Venga, le digo, ahí está. Ay, joder. Esto no es que me gaste nada. Dios, señor, se supone que uno busca a alguien consciente de surgir, no alguien que lo mantenga uno. ¿Acaso me estás conquistando indirectamente? ¿Acaso me estás conquistando, Steffi? Para la jenka, para la jenka. Yo invité a tacos. Esa persona se enojó y me comí su porción doble tacos para mí. Funcionó. Yo digo que lo importante es que compremos poda y compartamos entre amigos y familia, excepto con el José Caro. Uy, ese señor bebe demasiado. Bro, bro, Steffi, el trasterado, es mi impresión. No sé qué le pasa a Steffi, la verdad. No sé qué le pasa, pero me gusta lo que dice. O sea, comparto lo que dice, mejor dicho. Lo comparto por donde es, loco. Bueno, creo que si es por acá. Uy, vealo. Loco, si es como que estas bichas contaminan, ¿no? Tire, hola. Bro, me toca ahorrar más de mil dólares para venir acá. Lo que pasa es que yo te diría, ¿y qué ciudades quieres conocer, por ejemplo, eh, Joe's? ¿Qué ciudades quieres conocer? Estamos muy excitados. Ah, eso sí me interesa. Me toca, me toca acá. Vale. Creo que dos mil, pero parce, pronto. Ahorre, hijo de madre, ahorre. Ahorre que aquí la espero, pero que, pero que, pero que, joder, se me fue la onda. Ah, lo que te pregunté, ¿qué ciudades quieres visitar? ¿Cómo va el peso colombiano respecto al dólar con 500 dólares tienes? Bro, aquí en Bogotá tienes dónde quedarte. Exacto. Eso era lo que yo le iba a decir. Si viene a Bogotá, aquí en Bogotá se ahorraría lo del hotel, por ejemplo. Cartagena y Bogotá porque, pues, ahí llega el avión. Ok, eh, claro, en Bogotá te podrías ahorrar lo de, no, del, lo del hospedaje, que siempre lo más caro es el hotel, parce. Uno viaja y, el hotel es muy caro. Parque, un amigo mío me dijo que, espérame, me dijo que la cerveza es barata ya, a comparación que aquí. A ver, dame un precio de una cerveza, dame un precio de una cerveza, más o menos, yo te digo. Aquí una cerveza, la póker, está en dos mil pesos colombianos, que eso es que, como setenta centavos de dólar por ahí, sesenta, setenta centavos de dólar, más o menos. ¿Cómo me gustaría conocer Medellín? ¿Qué más alfa? hombre, yo ya viví en Medellín. Si hablamos de la ciudad, Andrés, muy, muy bonita ciudad, loco. Tremenda ciudad. El clima, el transporte, la cultura, de alguna forma, también es muy bacana. Muy chévere, loco. Sí, súper recomendado. Súper recomendado. ¿Qué pasa, Andresito? ¿Bien o no? O visitar los pueblos. Ahí está. Bro, no, no, yo a mamacita le reinicio. Aquí tienes dónde quedarte en Bogotá. Exacto. ¿Qué están borrando? Te llevo a conocer ¿por qué están borrando eso? Es que no me sale, loco. Espérame. ¿Por qué están borrando comentarios? 50 centavos de dólar, 50 centavos de dólar, dice el marito, una cerveza. ¿Por qué están borrando comentarios? Espérame. Espérame, yo miro desde acá, en el panel de moderación. El panel de moderación, promete. No hay nada. Promete el panel de moderación, loco. ¿Por qué están borrando? Ah, es tu primo. No, échale la culpa a tu primo. Échale la culpa a tu primo, Steffi. Un six pack de Heineken está como en nueve dólares. Uf, loco. No muy caro, Edson. Podemos visitar Ciudad Kennedy, Ciudad Roma, Ciudad Jardín, en fin, podemos ir a Egipto, a Jerusalén, podemos ir a Roma. Gracias, Marito, a todos por ofrecer sus socaras. Claro que sí, aquí bienvenida. No se puede reaccionar ni profender. Ahí está. Es tu primo. No, una reunión con sus seguidores, claro. Aquí no me quieren, me largo. Usted se queda, puerca. Usted se queda, que arregle el problema con su señor primo. ¿Qué pasa, Joa, mamacita rey? Bienvenida. ¿Qué pasa, Joa? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, bro? ¡Guau, bro! Por ahí vi algo en tu estado de Facebook. ¿Podemos ir a la piscina en el centro de Bogotá? Exacto, podemos ir a la piscina, podemos ir al castillo, aunque ya está cerrado, volvemos y lo conquistamos, parce. Vamos al castillo. Hombre, lo que hay es donde ir. Muchita de Guadaz, ahí está. Fui loco, le iba a responder a Stephanie, pero fue sin culpa, me iba a decir que sí, me llevaba a Monserrate. ¿Para qué? ¿Para caerse? Se laggeó. Definitivamente, las alertas hoy. ¡Hombre! Ve ahí. ¡Joder! Huercas alertas, vea, así estoy blanco. Gracias, Joana Rey, por esas doscientos estrellísimas. Hola, señora, paso a saludar y dejar un poquito de mi progreso. Cara enamorada, espero tenga un buen stream. Me encanta que te esté yendo muy bien, parce. Gracias, Joana, por esas doscientas estrellotas y me encanta, parce, de verdad, tú lo sabes, de todo corazón, te lo dije de frente, te lo dije de todos los sentidos, parce, que me encanta que te esté yendo tan bien. Qué chévere, parce, con todo el ánimo del mundo, sabes que, pues aquí estoy, aquí hay un amigo a la distancia, antes estábamos muy cerca, pero estamos a la distancia, pero me alegra saber, parce, que te está yendo muy, muy bien. Que sigan lloviendo esas bendiciones, parce, gracias, nena, por las doscientas y a seguir creciendo, Joita, a seguir creciendo, parce. Gracias. Venga, así estoy blanco y así estoy modo Simpson. que me pone el color amarillo. A ver, ¿qué tiene que ver? No sé, lo quería decir. Arabia, Holanda, Brasil, hombre, de salida compuestos, ahí está, ahí está. Me llamo Cerrate, llegó Joana, le voy a dar mano al Tatán. Bien, Joitas, ¿qué tal noche? Excelente, Barrabás, bien o no. Eso parece una fresa, no una mora. Son moritas, bro, mira, ahora si me crees que eres una morita, bro, yo quiero moritas, yo quisiera rebotar las chichis así. Pero mejor que estén duritas. Por eso, mi amigo, el borracho cuando fue allá, ya su hermana se casó con un colombiano, ya no quería regresar, estaba en su gloria. Hombre, muy, 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 muy cara la cerveza en Perú. Ya le envié foto al WhatsApp del precio. A ver, 27 soles, me imagino, ¿no? Y eso da un precio de... Es el sol peruano, ¿no? Es que se llama. Muchas gracias, señora, las cosas memorando y que mejoren, hijo de madre. A que me quite la ropa otra vez. Dale, Joa, parce, me encanta. Me encanta, me encanta que todo te esté yendo muy bien, parce, de verdad, de todo curazao. De todo curazao, me encanta. Para los que no saben, Joana tiene el récord de la donación de así, de un totazo, la donación más alta de totazo que se ha hecho en el canal. En toda, en todos los dos años que llevamos del canal, parce, Joana fue la que hizo la donación de totazo más alta de toda la historia del canal de Alfa Rocket, parce. Bueno, Alfa, es hora de mimir, ya tan temprano, pero ¿cómo te llamas? Ceniciento. ¿A qué hora se levanta o qué, Joancito? No sé si es bien puerca, hombre, para que me quite la ropa. Porque me hicieron devolver. ¿Cuánto fue 20.000 estrellas? 20.000 estrellas. Ese día fue ¿What the fuck? Yo quedé como que ¿What? Pero es que ya me había dicho. No me había dicho cuánto iba y cuánto iba a donar esa vez. Pero se mandó así 20.000 estrellas ¡Pum! Y yo ¿What, loco? ¿What? ¿Hablas portugués? Eh, yo falo portugués, vos se falo vos se falo español. Muy tu poquillo. 5M, hay que madrugar. Vaya, vaya, vaya a mimir, vaya a mimir. Bro, te puedo donar vía baloto Neki, por favor. Neki. Neki, por favor. Neki en el chat te logra eso. Neki. 20.000 estrellas mi respeto. 20.000 estrellas, parce. Uf. Sustituyendo depósito de nutrientes. Yo quedé como ¿What the fuck? Desconectó el internet de la impresión. Ah, sí se fue el internet. Sí, yo me moví precisamente aquí donde estoy y lo que pasa es que los enchufes donde conecto todas las cosas están aquí muy cerca, parce. Y yo quedé, yo, yo, yo no sabía ni siquiera qué hacer. Me moví y sin querer desconecté el internet. Loco, fue impresionante, parce. Lo más bonito es que más allá de eso, más allá de eso con Johanna mantenemos esa sí, una bonita amistad basada en el respeto y la tolerancia a mis estupideces. Y es chévere, es chévere. Una gran mujer, parce. Una gran mujer. Neckino, loco, tengo baloto y servientrega. Servientrega? Servientrega? No es lo mismo que efecti. No es lo mismo que efecti. Venga, ¿y pa' dónde tengo que ir? Me retiro, bro, besotes. Guau, bro, ¿por qué te vas, bro? Guau, bro, si es temprano, bro. Es temprano, bro. Yo lo máximo que he donado de Takaso fueron 10.000. Sí, regularmente lo que donan así de Totaso han sido mil, ¿qué? 2.000 o 3.000. 10.000 como usted dice, pero yo nunca, yo jamás en mi vida, ni siquiera en otros canales, parce. Sé que de pronto en canales de donde hacen stream las chichi streamers, a las chichi streamers puede ser que eso sea normal, loco, ¿no? Pero, pero uno como hombre es más extraño que pase ese tipo de cosas. Y bueno, fue impresionante, parce. bro, ¿qué les van, verdad? ¿Qué pasó? Van para WOS. No se fue, usted se echó para atrás y se cayó de internet porque le desconectó. Exacto, exacto, ahí hablamos por WOTS, dale ellos, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Sí, exacto, tenía aquí el enchufe y se fue para acá, a ver. No, loco, para hacer giros de plata la pionera en eso fue ser mi entrega, pero por efecti, ¿no? O sea, ahorita me está bastante en el respeto la tolerancia a mamarla. La tolerancia a mamarla. Rico. Rico. Es cierto, la tolerancia a mamarla es rico. Rico. Activamente la vejez, la vejez del alfa. ¿Qué hago? Ah, veanlo. ¿Cómo lo mato? Sustituyendo depósito de nutrientes. Ah, ok, ok, ok. Bueno, nos vemos. Dale, Jones, descansa, Jones. Descansa, Jones. Venga, yo no pensé en eso. Señora, eso fue lo que escribió. ¿Qué hacemos ahí? Eso fue lo que escribió. Alfonso Ralf, gracias por tu like. Al ponto. Gracias al ponto, al Ralf. Yo tenía una amistad con Johanna, pero ya me dejó en visto y no me volvió a hablar entonces. Ya no sé qué pensar, la verdad. Eh, bro, ya no te quieren, bro. Eh, retírate de ahí, bro. Ya no te quieren. Desde que te dejan en visto, ya no te quieren. Retírate, por favor. Ten dignidad. Es loco lo que quita esto. Parce, esta arma está muy potente. Y eso que no está al 100%. Pero eso es muy normal en este canal, ¿no? Hasta Alfa deja en visto. Ajá, a ver, espere, mire una cosa. Espere, mire mi WhatsApp. Ah, bueno. Ah, bueno. Vale, vale, vale. Se le abona. Al igual, lo que leí. Yo no me voy a arriesgar a otro visto. Yo no me voy a arriesgar a otro visto, señora. ¿Ve cómo se siente? Nada, mentira, se me voy a responder. Responde. Uy, pero en serio, si te dejan en visto es porque ya no te quieren. Oh, leas, lo voy a tomar en cuenta. Bueno, no sé si tanto que no te quieran, sino que qué nivel de importancia tienes frente a esa persona. No estoy diciendo que sean unos tóxicos ahí, mejor dicho, que apenas le envían un mensaje y usted corra a responderlo, no. Sino que si pasa un día y no te responden, pues ahí más o menos haz de cuenta el nivel de importancia que tienes, ¿no? No es por nada, pero yo soy la persona que más visto deja, pero es porque a veces olvido responder. Eso lo puedo confirmar y eso me lo explicaste y yo por eso lo entendí. Yo a veces le escribo a Johanna y Johanna me responde al día siguiente, pero me responde. Afortunadamente la puerca no me ha dejado en visto así tan feo como alguien por ahí me dejó, pero ella me responde. Johanna siempre me responde. Y eso quiere decir que juega un papel muy importante en la vida. O bueno, importante. No muy importante, pero importante. O sea, me aprecia, me quiere. Ya tenía el mensaje, bro. Yo me voy con mi poca dignidad y la poca ansiedad que me queda. Me voy para la banca. Buenas noches, soy Bart Simpson. Bueno, bro, nos vemos, bro. Dale, Johanna, descansa. Por dos. Chuparla. Un día máximo media hora. Es que depende, o sea, si estás buscando una relación, claro, un día ya, chúpelo, ahí no hay nada, loco. Si estás buscando de pronto una relación o algo con una persona que te dejen visto un día, eso ya es mucho tiempo. Pero un amigo, algo así, anormal. Un amigo, chúpelo. creo que así estoy bien. ¿Cuándo tengo que ir? chupando todos los respiraderos, restaurando niveles de nitrógeno y oxígeno, albacén de alimentos desbloqueado. Ok. Por eso nos pone a chupar. Porque nos... Ya quisieras. Definitivamente el chat de hoy prometió. El chat de hoy prometió. ¿Volvi? ¿De qué hablan? Bienvenida. Estamos hablando de... De dejar en vistos. De dejar en vistos. Activar. Se ha inyectado un antígeno desconocido en el sistema de utilización. ¿Cuántos capítulos tienes desde Space 1? Hablamos de la ignoradera de Alfa en Whatsapp. Es que yo no... Yo no es que sea de venganza, la verdad. Yo no es que sea alguien de venganza. Pero yo te responderé. A ver. Dice... Solo puedo decir que cuando dejas de estar pendiente del mensajeo, ya no hay vuelta atrás. Y te da una tranquilidad la hija de macho. Como tú, que estabas en el grupo de Whatsapp y te desconcentrabas en tu trabajo. Por eso yo no le escribo a nadie para que no me dejen en visto. Yo dejo a José Caro en visto. La verdad. Tengo que admitir. Yo a José Caro lo dejo en visto. Pero es porque me tengo que dormir. Es que él no duerme, loco. ¿Cómo usted llevó su rompimiento con su esquema? Estoy pasando por algo parecido y serviría un consejo, ya que hace mucho no pasaba por estas cosas. Todo depende del tiempo también. ¿Cuánto tiempo, Fabiancho? ¿Cuánto tiempo duraron, loco? Es que depende. Depende el tiempo. Depende el motivo. El consejo depende de todo eso, loco. ¿De cuánto duraron? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo? De eso depende, parce. Uy, bro, cero tema. ¡Guau, bro, guau! Cero tema. ¡Guau! Me lleva la pitu. Yo sabía, yo sabía, yo sabía, hice una buena elección, mi mejor amigo. Olvídate aquí que llamé el ICB para que se lleven a José Caro. Señor, ¿eso es una referencia a una alerta que había en otro canal para banearte inmediatamente, vos? ¿Eso es una referencia a una alerta que había en otro canal para banearte, por favor? Dímelo. ¿De qué hablan? Me perdí. A ver, a ver, estamos hablando de... De la gente que ya han visto. De la gente que ya han visto. De la gente que ya han visto, bro. Uy, vea, un botiquín por tres. ¡Uh, papá! El Víctor Vax. El Víctor Vax. Gracias por ese like, Víctor Vax. Me imagino que tengo que darle sabroso a esta cosa con el fuego, ¿no? La puntería... Ay, espere que me matan. Pero venga pa' acá. ¡Víctor! Uy, parce. Sí. ¿Me mató? Uy, no. ¡Ish! ¿Cómo esquivo eso? Ese no era el contexto, pero bueno, ya tú sabes, es el alfonso que podemos esperar. babé... 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 Babé a ese voz. De una, sin pensarlo dos veces. Babé. Babé... a mí los atletas del canal me dan 3 de tarde, la verdad, lo dije porque en mis pocas ediciones la de mi mejor amigo ha sido la mejor... Ay, cordero. ¿Qué hablando? ¿Qué tú te crees? Si tengo otra gata, eso no es de tu interés. Te quiero, Andresito. Marito. Solo hablemos de sex, que ahora tú eres mi ex, si no le contesto, se desespera. Gracias Mario Alejandro Arbeláez por esas 30 estrellísimas. Marito. La dosis diaria. Familia, se cuiden, un abrazo grande, estamos hablando Marito. Descanse, crack. Un abrazo, gracias por haberme acompañado en este stream. Que le vaya muy bien mañana, loco. El ombligo de la semana, ya miércoles. Que le vaya muy bien, Marito, se me cuida. Un abrazo gigante para Wosh, para Santi y para todos los que te rodean, Nene, para ver si muy pronto nos vemos, Marito. Descanse, loco, y gracias por esas 30 estrellotas. Descansa, baby. Más de dos años. No quería terminar. Tuve que tener valor y decir, espérame, y decir, ya no más debido a que hubo problemas, desconfianza, ay, huevita, desconfianza y por más que hablábamos y tratábamos, nada no funcionaba. Entre algunos otros motivos, pero tuve que decidir si merecía eso o si lo podía soportar por amor. Parce, ya cuando uno siente que está forzando la relación, realmente eso no es sano y uno lo sabe, ¿no? Por eso es que de pronto muchas veces pensaron en terminar pero no lo hicieron. Pero lo que usted puede quedar tranquilo, parce, es que si usted no se sentía bien ahí y usted sabía que esa persona que usted también amaba no se sentía bien ahí, que fue más o menos lo que a mí me pasó después de nueve años de relación, que fueron nueve años de relación, ya uno llega al punto en el que uno dice, sí, loco, la verdad las cosas no están funcionando, ella no se siente bien, yo no me siento bien, pues, terminemos las cosas de la mejor forma, cosa que de pronto podamos seguir hablando en un futuro, ¿no? no ahí mismo, en un futuro, volver a hablar, pero procure terminarlo y terminar esa relación de la mejor forma, cerrar el ciclo bien, si es posible, ¿no? Pero tenga presente eso, loco, usted se estaba haciendo daño, ella se estaba haciendo daño y por más que se amaban, parce, o por más que intentaron, pues, loco, no hay que forzar esas vainas porque porque al fin y al cabo eso no es amor, el amor se transforma, es cierto, pero hay transformaciones positivas y las transformaciones así como negativas, loco, y esa transformación que usted estaba teniendo, pues, no era positiva ni para usted ni para ella, es duro, pero quédese tranquilo de que si terminan la relación los dos van a estar bien, que es lo importante, ¿no? No sé, es lo que le puedo decir. Te quiero, nene, dale, marito. Es que no puedo dar risa con el comentario que leyó del José Caro, es que babeo, babee. Señores, culpado, autocorrector. Ah, pero yo escribo o sea y ya casi me crucifica, ¿no? Bro, dígalo otra vez, babea. Babea ese voz de una, sin pensarlo dos veces, todo bien, todo bien, babéelo, babéelo. Todo bien, todo bien, alfa. joder, ¿cómo esquivo eso? joder, ¿cómo esquivo eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, pues cómo se esquiva eso! ¡Ay! ¡No, no! ¿Quién le queda? Definitivamente... ... 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 Otra vez No le estoy dando nada Si le estoy haciendo daño No le estoy dando nada La verdad, claro Jonathan Ponce, gracias por la compartida Gracias, qué gran consejo Y lo seguiré, creo que estoy fallando en eso Cuando tú terminas una relación Lo mejor es no saber de esa persona Lo que te digo No tanto bloqueala Todas esas cosas No, a veces no es necesario llegar al punto de bloquear Pero pues sí eliminarla Para no verle los estados Y cosas así Porque es que realmente eso Eso mueve muchos sentimientos Que lo hacen sentir a ustedes Es mal Entonces bueno Ese es mi consejo El boss es bueno dando consejos La manqueada promete Pero venga Edson Si es al centro Si se acuerda Nada me murió La memoria del encuentro Venga me quedé sin balas Oooo Isaac, lo conseguiste. Hamon, ¿me recibes? Los niveles de oxígeno vuelven a la normalidad. Joder, lo he vuelto a perder. No hay señal de su DRI. Todo depende de nosotros. Tengo un plan para salir de la nave. He localizado una baliza de socorro en la cubierta de extracción. Si puedes llegar hasta allí y activarla, enviaremos una señal de socorro. No sé, Karo siente amor o amorcito. Señor, no sé cuánto tiempo podrá aguantar esta puerta. ¿Por qué, bro? ¿Quieres saber qué siente por ti? Pero nadie sigue mis consejos. A ver, Tefi, Tefi, un consejo. Yo creo que Fabián sería importante para él también un consejo de una chica. La perspectiva de una chica, ¿no? Diría yo. Recién vuelvo a parcer estaba con mis padres charlando. Definitivamente, eh... La estadía del Edson en el directo promete. Ah, yo podía dar las vueltas aquí, loco. Y yo como un pendejo ahí parado. Yo podía dar vueltas, vea. Ah, vea. Aquí uno giraba. Ah, vea. Aquí gira. Y yo ahí quieto. Lo mejor es pasar por página y seguir adelante. Así sea doloroso, pero siempre con la frente en alto. Uno sabe que al final sufrirá, pero uno debe continuar. Es como masoquismo. Parce, yo no sé si usted tenga TikTok. Me imagino que no, no sé. Yo realmente uso TikTok después de pronto para bajar las alertas. Distraerme a veces. Pero cuando uno está pasando por un mal momento, usted sabe que los celulares lo escuchan a uno. Entonces le empiezan a aparecer cosas solo relacionadas a temas de superación o cosas así. Y hay un TikTok que es muy cierto, parce. Que dice que es como si usted tuviese la capacidad de volver al pasado y mirar, y mirarse a sí mismo y ver la forma en la que estaba sufriendo. La forma en la que lloró, en la que se dio tantos golpes de pecho, parce, en la que estaba bebiendo por alguna persona o haciendo alguna cosa por alguna persona que no lo beneficiaba a usted. Y es como que usted se voltea a mirar, parce. Y usted se mira en un futuro, obviamente, y dice... Fresco, loco. Ya lo va a superar. Ya lo va a superar. Tal vez ahorita no, loco. Tal vez ahorita todavía está pasando por un momento difícil. Pero después va a llegar un momento más adelante en el que usted va a mirar al pasado. Y se va a acordar de este momento. Se va a acordar de este momento por el que está pasando y va a decir, parce, lo pude superar. Lo pude superar y eso lo va a hacer sentir a usted valioso como persona. Y le va a dar un nuevo valor al amor que usted ofrece. Ah, parce, es que no hace mucho llegué a casa y pues hay que darles, pero ya nada, ya sé, ya sé. Ya sé, fresco. Mire, a mí me han hecho tanto daño en la vida que a raíz de todo eso lo he tomado como aprendizaje. Cada cosa mala la transformo en algo de enseñanza. Total. Hay que mirar el pasado y tomar lo bueno y tomar lo malo. Pero sí, lo que tú dices, al fin y al cabo todo es un aprendizaje. La vida es eso, aprender de todo. No, únicamente estudiar, parce. Hay que aprender a vivir también. Tomar buenas decisiones, malas decisiones. Y muchas veces, por más consejos que te den, loco, porque es que eso es real, puede haber una persona que ya pasó por lo mismo que estás pasando tú. Y te va a dar los consejos que esa persona sabe que te van a llegar a servir. Pero, loco, todos somos unos seres autónomos, loco, y vamos a terminar haciendo lo que creemos que es lo mejor. Y puede ser que la decisión que tomemos sea la correcta. Pero si no es la correcta, loco, vale la pena estrellarse. Vale la pena estrellarse, loco, para aprender que ese no era el camino. Y para no volver a repetirlo. Que siga a Rod Montana. Sus consejos para ejercitarse y alimentarse son buenos en verdad. Ahí está. Que si quieres seguir a Rod Montana, dice Edson. Yo me meto a TikTok y solo me aparece. ¿Es esto? ¿Es normal? Ay, quiero que de TikTok. Creo que es el TikTok naranja el que estás usando, bro. ¿Cuándo los pases de Stumble? Ahorita creo que vamos a jugar, pero fuera de directo, Carlos. En vez de Alfa Rocket debería ponerse Alfa Corazón. Muy buenos consejos. Es que he pasado por unas cosas, loco, Andrés, muy reciente. Que jamás pensé pasar por eso, la verdad. Jamás. Jamás en mi vida pensé pasar por esas cosas. Y fue tan fuerte, loco. Y en tan corto tiempo. Que, uff, parce. Fue como un... Una bomba, loco, que estalló. Pero me hizo entender muchas cosas, parce. ¿De verdad se está pegando lo de José Caro? Estoy escribiendo muy mal a lo bien José Caro. Eche, macho. Señor, denme un beso que me hubiera salud... Rafongas. Bienvenido, eche. Eche tú que, Rafinha. ¿Vas a jugar a Stumble o qué? Yo no tengo Discord. Pero sí estás en... Sí estás en el grupo de WhatsApp, ¿no? Para que esté pendiente para jugar con nosotros. Ahí le enviaríamos los códigos, Carlos. Si quiere. Vale, vale. Ya mismo lo veo. A la Verge, el amor. Vuelvo y digo. ¡Epa, el José Caro! Gracias, Cristian Beltrán por esas diez estrellísimas mariquita, 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 mariquita. Berenjena, berenjena, berenjena. Ay, Cristian loco. Gracias por esas diez estrellotas, papá. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, loco. Claro, usted tiene la experiencia y eso vale mucho. Y sí, fue muy duro, güey. Fue muy... Muy... La verdad. No me lo esperaba, loco. No me lo esperaba. No, ¿qué hice? Ah, güey, ya me volví. Pero yo tengo un problema. Y es que todavía llevo... Ya se nombré mi cuaderno. Ese José Caro baila bien. Hombre, José Caro lo mueve. ¿Qué pasa, Cristian Beltrán? Bienvenido, papurro. Cuénteme algo, cuénteme algo. Venga, me devolví. Que el ascensor se mueve rápido. Tras de que el ascensor se mueve rápido, parce. Yo tengo una pregunta seria. ¿En serio él lo va a secar? ¿Qué te puedo decir yo? Bro, y si cantas la canción. Aún te estoy queriendo, queriendo. ¿Cuánto voy de directo? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Alguien? Uy, no, chupo. Pero es que me va a seguir, ¿cierto? Ahí sabes. Lo va a matar. ¡Amarla! A ver, un poquito para ti. Ven acá, Rafa. ¿Tú dónde estás, Rafa? José Carlos, señor Pofo. Bro, ¿dónde está la mercancía? Es que la necesito. Está aquí colgando, bro. Está aquí colgando, bro. A ver. Capítulo bastante largo, ¿no? Ay, pesada esta. Optime, dos horas y media. Ok. Vale, vamos a ver en qué capítulo vamos. Vamos a ver en qué capítulo vamos del juego. Capítulo 6. Peligro ambiental. Completado. Yes. Yes. Peligro ambiental. Completado. Y entonces, a ver, ¿cuántos capítulos tiene Dead Space 1? Tu, 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 tu. Uy, no, chupelo. Eso no era. Bueno, no sé cuántos. Oye. Oye. Hombre, Andresito. Es una frutex. Botaxio. Botaxio. Oh, la, la. Oh, la, la. Gracias, Andrés Severa, por esas 69 estrellísimas. Ari nos ayuda a olvidar esas malas experiencias. Andresito. Gracias por esas 69. ¿Sabe que me acordé de una alerta, Andresito? Gracias a usted. Me acabo de acordar, loco, de una alerta que yo tenía de Ari. Una alerta bastante, bastante interesante, loco. Pero, a ver, espérenme un segundito, a ver si. Ah, sí, vea. Esta sí es Ari Bachata. Vale, loco. Claro, yo tenía Ari Bachata. Se supone que Ari 69 es Ari Bachata, ¿no? Vale, ahora sí es Ari Bachata. Vale, vale, vale. Ahora sí, la Ari de 69 es Ari Bachata. Ahora, ahora sí. Hombre, Andresito, loco. Gracias por esa 69, nene. Gracias por esa 69. Ahora sí es la Ari, ¿qué es? Puede ser la última oportunidad de salir de aquí con vida, Isaac. Hay un asteroide cargado en la plataforma de extracción esperando a ser fundido. Si sujetas la baliza de socorro al asteroide, podrás lanzarla fuera de la nave para que la transmisión sea clara. La baliza está en la cubierta inferior de mantenimiento. Lanza al asteroide desde la sala de control. Ok. Mierda. La sala de control está bloqueada. Parece que hay una clave de acceso de emergencia en la cubierta inferior de procesamiento. Ya los veo. ¿Por qué ha estado tan difícil? No sé cuánto tiempo podría aguantar. Mucha de la alerta. No, pues ahí ya quedó cambiada de 69. Uf, Ari me hizo dañar a otro boxer, pero valió la pena. Él es una de las estrellitas del escudo. ¿Qué dijo? Magica, lea lo que respondió el tatán. La rompió con eso. Él es una de las estrellitas del escudo, pero sí. Chao, perro. Oiga, a propósito, Ari, en ese... Uy, sí. No, y en cualquier Telegram, loco. En cualquier Telegram de ese tipo repiten muchísimo el contenido, loco. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Se repite muchísimo, pano. Pero ¿sabe por qué se repite tanto, loco? Porque es que ella dejó de hacer eso. Ella dejó de hacer ese tipo de contenido. Entonces ya el contenido siempre va a ser el mismo. Porque ella lo dejó de hacer. Lo que ella hace es TikToks y esa vaina, pero... Pero contenido de ese tipo ella dejó de hacer hace mucho tiempo, Andresito. Desde que se casó con este man. Desde que se casó con ese man. ¿Vos vi, señora? ¿Cómo estamos? Yoita, mamacita rey. ¿Qué andabas haciendo? Te estabas bañando las... Te estabas bañando. ¿Todavía eso? Súperenlo. ¿Qué? ¿De Ari Gameplays? ¿No es que es que me dijeron que una alerta nueva? Y puse una alerta nueva de Ari. No, no, juegas. Gracias por el consejo. Lo vamos mañana. Buen stream. Hágale, Fabiancho. Todo bien. Se cuida, se cuida. Se cuida. Todo bien, loco. Y, loco, procure en lo posible... No tanto. No tanto. Volví, no puedo dormir. ¿Acaso estás soñando con mi voz? Dices, el alfa está en directo. Yo no puedo dormir si el alfa está en directo. Volvió, Johanna. La que era amiga de uno, pero como era ahora, cambió. Entonces, no sé alfa qué hacer con ella, que valió la poco o nada la amistad. Bro, no sé. La verdad, no sé qué decirte, bro. No lo sé. Si supiera te lo diría, pero no sé, no sé. Ahí está. Máximo daño del cortador de plasma. Uf, loco. Esa agresión, por favor. Entonces, pues sí. Ahí quedó cargada para que cuando después la activen. Ahí sí sale la arriba chata, la de verdad. Listo. Aquí nadie me lee. Adiós. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, me retarto completamente. Es un señor. Yo pensé que era un niño. ¿Sabes qué? Pero no, Estefi. Eso yo ya lo había explicado hace mucho tiempo. Yo rara vez, pero rara vez, leo los comentarios que se responden entre ustedes. Yo los comentarios individuales. Pero los que son conversaciones entre ustedes, esos yo no los leo. Rara vez los leo. Y sí, José Caro es un señor. José Caro es mayor que yo. Bueno, en edad, ¿no? En edad. Alfa dando consejos definitivamente promete. Juan Diego, ¿con el permiso de quién? Ahí está. Yo no sé, se puso sensible. ¿Por qué a una mujer le ofende tanto que uno le diga que está sensible? Bueno, depende de la mujer también, ¿no? Pero la mayoría de las mujeres les ofende que uno les diga ¿Qué sensible estás? ¿Por qué estás tan sensible? ¿Qué sensibilidad la que traes? Alvarito Mejía, gracias por ese like loco. Bienvenido al stream. No sé cuántos años tiene Alfa. Yo tengo 22. Yo tengo 22 años de edad. Tengo 22 y aquí sigo. Todo bien, todo bien, Alfa. Porque nunca estamos en sí. En fin, el hipocondriaco. Este fin de verdad promete. Ahí está, 50. Es una señora de la tercera. Alfa, exprimiame un limón con su axila para que me haga una limonada. ¿Qué? O sea, usted es menor. ¿Menor que quién? ¿Menor que quién? Chisto, pregúntale a vos, vos. ¿Cuántos años tengo yo, señor? ¿Cuántos años tengo yo? ¿Cuántos años tengo yo? Yo pensé que tenías más años. Ahora sí me hizo reír. Señora, le ha rápido... Señora, le es rápida que ansiedad. ¿Usted promete? ¿Por qué habla así? Oh, señora, le es rápida que ansiedad. Sé que está jugando, pero tenemos necesidades. Señora, por favor. Es imposible leer rápido cuando escribes tan mal, la verdad. Escribe bien, por favor. No sé qué hora, tiene 28. Ay, ya nos exhibiste. Ya nos exhibiste, Josh. Ya nos exhibiste. ¿Qué va, 22? Uy, este hay que darle chumbimba. Ah, no fue necesario. Venga, loco, en diciembre vamos a rezar la novena. Ay, ustedes no salen con nada. Toda la familia Ramírez no sale con nada. Venga, se queja porque no leen y ella no me lee. A mí, la maldad en su punto. Efectivamente, el Alfonso en otros idiomas promete. Baba de caracol. Eh, na-na-na-na-na-acol. Eh, guata de rincón su. Uy, pati, chotito a mí. Sorry, eso era una canción, por si no sabía. A mí me mide 26. A ver, no, loco, no le creo. Aunque, bueno, el Rafa es de la costa. De pronto ahí, el que mamaburra, de pronto. De pronto. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene usted? Y le digo, ¿cuántos tengo yo? ¿Cuántos tiene usted? Y le digo, ¿cuántos tengo yo? Creo que tenemos la misma edad. O que usted es menor que yo. Fijo, usted es menor que yo, parce. Su merced no que tenía cara de 22, edad de 28 y la fortaleza humana de 40, que cuando se ríe termina haciendo los directores. Es complicado. Es complicado. ¿Qué pasa con los Ramírez, parce? ¿Los Ramírez de Bogotá? 22 más 22. Hombre, de verdad me veo tan viejo. La respuesta es... Ya nos exhibiste, Jazz. Cubierta de preparación. Cubierta... Esto va a estar largo, Sobrín. ¿Cuántos tiene? Tengo 28. Tengo 28, señora. Tengo 28 y ya en febrero cumplo 29. ¡Qué balazo, loco! Este arma como quedó de sabrosa. A ver. Este arma como quedó sabrosa, loco. ¡Ay! ¡Ay, cheto, cheto, cheto! Definitivamente el arma de sabrosa. ¡Ay, cheto, cheto, cheto! 28 pelos en la oreja. 28 en el chat. 28 en el chat. ¿Qué día? Ahí está. 17 de diciembre. ¡Hombre! Yo cumplo el 17 de febrero. El más viejo de nosotros es el Tatán. Que tiene como 57. Y le va a... Bro, los años nos hacen más sabrosos, padrino. Una mujer mayor. Eh... No, no sé. No sé. Digamos que... Yo lo máximo que he estado fue con una mujer 10 años mayor que yo. Una mujer 10 años mayor que yo. Ya no le creo nada. Me va a tocar mostrarle la cédula. Empezamos muy mal, Tefi. Se supone que esto está basado en la confianza. Se supone que esto se está basando en la confianza. Y la verdad... Me estás decepcionando. Creo que yo sigo al Tatán en edad. ¿Cuántos es que tiene el Tatán? Yo cumplo el 17 de noviembre. ¡Wow, loco! 17 de noviembre. 17 de diciembre. 17 de febrero. ¿Yo? ¡Oh, vaya, loco! ¿Quién cumple el 17 de enero? ¿Cuántos años tiene el Tatán? A ver. No dijo. ¿De dónde sacaron la edad del Tatán? No dijo. Bueno, a mí no me salió. ¡Ay, chúpela! ¡Sáquela! El Wuz es un perro. Me reveló mi edad, bro. Y ahí está. ¡Ah, lo dijo el Wuz! Más bien el Tatán que tiene como un 57. ¡Ah, ok, 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 ok! Ah, a ver, la confianza de usted solo miente. En mis etapas de juventud lo hacía. Ah, ya, parce, yo ya. Yo en algún momento de mi vida yo llegué y dije, parce, andar con mentiras, qué fastidio andar ocultando una mentira, pana. Ocultar, o sea, mentir de cierta forma es vivir con miedo y ansiedad de que te pillen la mentira. O sea, que eso no es vida, loco. ¿Vamos a jugar el 17-17? 17-17 con la lotería, voy a cabrón. La verdad es que soy que voy para el baño y todo. Gracias por esas 30, Joa. Gracias por esas 30. Gracias, Joa. Y sí, es cierto, es confuso, la verdad. Ellos hablan de una cosa. Hablan de chance, hablan de amor, hablan de confianza, hablan de edad, habla de cuánto les mide, habla de cuándo cumplen años. A ver, ¿de qué más están hablando acá? De que sí le funciona el nepe. Tea se despide. Chao, Teita. De los Ramírez, definitivamente. Y el Alfa, el Alfa, no sé. No sé de qué estoy hablando yo, la verdad. No sé. Ya en noviembre cumplo 27 años, un año menos que el Alfonso. Por eso es que él es dominante de la relación. Yo dejo que haga lo que quiera con mi cuerpo. Gracias por esas 30. Yo tengo 36. Y que, ah, entonces el Tatán sí es mayor que Edson. Yo me metí con una chica mayor que yo, 7 años. Vale, yo llegué a una de 10 años, parce. 10 años mayor que yo. Pero porque le dije mentiras, ¿no? Yo le dije que yo tenía más edad de la que realmente tenía. 38 primaveras presente. Alfonso tiene 38. 33 pronto, 34 de Teita. Ahí está. Bro, ¿estás estreñido o suelto? No sé. Ahorita le cuento. De que Alfa no cumple ni años. Parce, es que definitivamente... A ver. Mira, a ver. Que lo diga Google. Que lo diga Google, parce. Yo no lo voy a decir. Yo no lo voy a decir. Mira, lo va a decir Google. Mira, Estefi, ¿tú eres una...? Descarada. No hay más que decir. Estefi, ¿tú eres una...? Descarada. ¡Huepa el José Caro y cuemadre! Gracias, Johanna Rey, por esas 10 estrellísimas. Voy a decir hola. Responda y diga Pit Zero como palabra clave para saber si estoy en el mismo universo 10. Pipi. ¿Sí? Gracias por esas... Gracias por esas 10, parce. Gracias, Joa. Gracias, Joa, nena, por esas 10 estrellas. Lo mejor de todo es que eres un buen stream. Alegra a ese día. Hombre, Almarito. Almarito. Almarito, joder. Háblate que Tatán toma pastillas para mover el peluche. Ahí está. Gracias, Almarito, por ese mensaje. Te quiero, nene, y te alegro las noches si quieres. Ábreme un espacio en tu cama. Tea siempre se despide y termina durmiendo con la bata y hay que... Eso es cierto. Tefi definitivamente promete. ¡Huepa el José Caro! De paso, miente y... Miente y... Miente. Y sí. Recuerden que... No falta la... Descarada. Continuamos. Híjole mil. Oiga, sigue vivo. Gracias, de nada. De nada, Joa. De nada. Entiendo tu preocupación. Realmente no sabemos en qué estamos. No sabemos en qué estamos, en qué mundo estamos. Pero ya tú sabéis. Ya tú sabéis cómo es el stream. Mamarla. Esa. Guardar. Ya voy a guardar para cerrar. Qué vieja. Qué vieja tan... Intensa. Gracias por esas 12. Aquí las tengo. Bueno. ¡Bien. Digo, gracias por esas 30, nene. ¿Qué tú te crees? Si tengo otra gata, eso no es de tu interés. No te cause tanto estrés. Solo hablemos de sex. Ya acuerda. Entendé mi ex. Si no le contesto, se desespera. Gracias, Edson Colón a Ramírez por esas 30 estrellísimas. 12. Aquí las tengo para que me las goce. Bueno. Viene la paloma en su palomar. Viene la paloma en su palomar. Bueno. Y con el mayor de los gustos cerramos este stream. De verdad, muchas gracias por haber estado acá. Son burles de todo lo que quieras. Ríese. Hoy se aprendió mucho el Alfonso jugando en el Dead. Ahí está. Es cierto. Hoy fue un stream bastante chévere. Me gustó. Me gustó mucho. Espero que los hayan disfrutado también. Nada. Para los que van a jugar Stumbull, hay pendientes en el grupo de WhatsApp. Vamos a coordinar. Gracias por haber estado aquí. Gracias Steffi. Gracias Jows. Gracias Stubuton. Gracias Andrés Guosarras. Gracias Andrés Saavedra. Gracias Alvarito. A Joa Rey. A Jonathan El Ponce. A Carlos Bustos. A quien más estará en las sombras. Pase Alvarito Mejía. A Teita, que no sé si ya se fue. Alfonso Ralf. A Rafinha. A ti, 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 a ti. Gracias Johanna Rey por esas diez estrellísimas. Recuerdo una vez hizo Extensible y yo don Estrellas para alargarlo sonriendo con superioridad y usted me dijo, el Extensible fue ayer. Esas estrellas no se suman. Se me rompió el corazón. Diez. Sí, 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 sí. Sí lo recuerdo, parce. Es que de verdad el stream no había sido ayer. Esa vez se me fue el internet y me tocó continuarlo al día siguiente. Gracias Joita por esas diez estrellas. Descansa Milord. Descansa Joes por haber estado ahí. Descansa Joes. Angelita, mamacita, mora por haber estado ahí. Muchas gracias. Alfonso Ralf, buena noche. Buena noche para todos. Excelente noche de martes. Excelente inicio de miércoles. Que me les vaya muy bien el día de mañana. Y nada, que les den mucho amor. Y si no, dense amor a ustedes. Gente, descansen. Por ahora, el Alfongas se despide dejándolos con... Con, 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 con. Voy a dejarlos con un colega que conocí ayer. Si quieren visitarlo, acepten el host. Está jugando Resident Evil 2 Remake. No, no, 3 Remake. Se llama Mike. Es un colega, se ve buena gente. Lo conocí anoche. Me pareció una buena energía, una bonita energía. Si quieren visitarlo, acepten el host. Opriman el botón unirte y diga de que host del Alpongas. Descansen. Los dejo con Mike Retro Games. Se me cuidan, gente. Hasta la próxima. Shout-in. Penguin. Ya, ¿no? Ok. GG. Bienvenido. Nos hacen reír, Alpita. Ya me iba a ir, ¿ah? Casi me voy. Pero muchas gracias a Jesselyn Lara. Bienvenida. Alfarroque, te agradezco. Bienvenido, bienvenido, Alpita. Jonathan Alexander, John Array. Muchas gracias a todos los. Gracias. Gracias.